Una frase de Don Benito Juárez El respeto al derecho ajeno es la paz Por hoy nos despedimos ¡Hasta la próxima! Como vieron, en los reglamentos en general hay tres componentes importantes Las reglas, las conductas o acciones que se regulan y las sanciones que se dan cuando hay incumplimientos ¿Qué pasa cuando alguien quebranta las reglas repetidamente? Por ejemplo, al jugar béisbol O bien, si juegan con alguien a las escondidillas y quien busca hace trampa abriendo los ojos antes de tiempo En efecto, el juego se detiene o la persona que transgrede las reglas es expulsada del juego Por otro lado, las reglas también deben ser razonables Por ejemplo, imagina que en el voleibol los partidos fueran de cinco horas Nadie querría jugar Por lo tanto, es muy importante considerar los diferentes aspectos de la actividad deportiva como el lugar donde se juega el equipamiento requerido las formas de ganar o de terminar un vencedor si se necesita desempatar una competencia la duración, entre otros Si quieren conocer reglamentos de diversos deportes y cuentan con acceso a internet pueden visitar el sitio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte www.gob.mx-conade Para que recuerden las características que tienen los distintos tipos de reglamentos entre ellos los que regulan actividades deportivas observemos el próximo material ¡Corre video! Bienvenidos a ¿Qué dijo? El tema de hoy es Diferencias y semejanzas entre normatividades Reglas de un juego Reglamentos escolares y deportivos Leyes y declaraciones Para probar sus conocimientos sobre el tema contamos con los siguientes concursantes Oradora Editora Maestra Luchadora social Feminista adelantada a su época Ella es ¡Hermila Galindo Acosta! Revolucionario Gobernador Jefe del Ejército Constitucionalista Y Presidente de la República Con ustedes Venustiano Carranza Garza ¡A jugar! La siguiente definición corresponde a Ley Norma o Reglamento Norma jurídica Que rige un ámbito determinado Por la que el Estado Se dirige a sus gobernados Para fijar lo permitido Lo prohibido Y las sanciones Por su incumplimiento A Ley B Norma C Reglamento Ley ¡Así es! Los límites marcados Por la ley Tienen el propósito De lograr una convivencia armónica Entre los ciudadanos E instituciones Esto mismo Ley Norma y Reglamento A Sí Solo cambia de nombre B No Pero están relacionadas B No Pero están relacionadas ¡Bien contestado! La constitución Es la ley suprema De nuestro país De la que se desprenden Todos los demás Ordenamientos jurídicos En México No deben haber Reglamentos Cuyo contenido Contravenga Lo estipulado En una ley La cual a su vez Se debe regir Por la constitución Completen la frase Completen la frase Otras diferencias Entre ley Y reglamento Son A ¿Quién la emite Y dónde se aplica? B Las obligaciones Que algunas incluyen Y su duración ¿Quién la emite Y dónde se aplica? ¡Correcto! Las leyes Se elaboran En el poder legislativo En el Congreso Y se aplican En todo el país O en un estado Según su validez También nos podremos Encontrar con declaraciones Cuyo propósito Es proclamar Determinadas situaciones O en su defecto La dignificación De ciertas cuestiones Tal es el caso De la declaración De la independencia De un país O la declaración De derechos humanos Mientras que los reglamentos Son elaborados Por una autoridad U organismo Para regular la convivencia En un ámbito específico Ahora ¿Qué tienen en común Las leyes Y los reglamentos? A Norman la convivencia B Establecen derechos Y obligaciones C Incluyen sanciones Todas las opciones ¡Así es! ¡Punto para De Luciano Carranza! Menciona Tres Tres ejemplos De ley Ley general De educación Ley general De los derechos De niños Niñas y adolescentes Y ley general Y ley general De salud ¡Bien contestado! Ahora Menciona Tres ejemplos De reglamento Reglamento escolar Reglamento de basquetbol Y reglamento De la biblioteca ¡Eso Eso es ¡Correcto! Y el ganador es ¡Don Luciano Carranza! El premio Es un viaje Al refugio De Prison Graft 263 Mencionado En el diario De Anna Frank Donde su protagonista Vivió y sufrió Durante la segunda guerra mundial Las consecuencias De un sistema injusto Y desigual ¡Felicidades! Nos esperamos En la siguiente emisión De Cocina de autor En su sección Que dijo De acuerdo con la información Que recién presenciamos Los reglamentos Se diferencian De otros documentos Que norman la conducta Como las leyes O las normas Dado que el reglamento Es emitido Por una autoridad Los deportes Más practicados Por ejemplo Tienen un reglamento Emitido Por las organizaciones Internacionales Que coordinan Las competencias Y se actualizan De modo regular Sin embargo Estas reglas Se pueden adaptar A las circunstancias Recordarán también Que en el video anterior Reconocimos las maneras En que se escriben Las reglas Por ejemplo En un reglamento De atletismo Encontramos Las siguientes redacciones El respectivo juez Árbitro Debe decidir Sobre cualquier Reclamación U objeción Respecto Al desarrollo De la competición Los jueces Juzgarán Y registrarán Cada intento Y medirán Cada intento Válido De los atletas En todos los concursos Como observaron Hay formas verbales Como el futuro O las perífrasis Verbales Construidas Con el verbo Deber Que se usan En la escritura De la regla Para evitar Que alguien Dude de su validez También es importante Que se encuentren Escritas Sin faltas De ortografía En relación Con lo anterior No pierdan detalle Del próximo video Bienvenidos a su programa Cocina de Autor Hoy en el Café De las Musas Tenemos como invitados A la bibliotecaria Y lexicógrafa Española María Moliner Autora del Diccionario De uso del español Y al novelista Y dramaturgo Español Miguel de Cervantes Saavedra Quienes nos hablarán Sobre la importancia De revisar La ortografía Bienvenidos Es un honor Estar con ustedes Gracias por invitarnos A esta interesante charla A lo largo del programa Vamos a responder A las siguientes preguntas ¿Escribimos un texto escolar En la misma forma Que un mensaje de texto? ¿Por qué en ciertos tipos De texto Se cuida más La ortografía Que en otros? Si me permiten comenzar Una buena ortografía Es la base De un texto bien escrito Muy cierto, Cervantes No podemos restar La importancia A la buena ortografía Si tenemos en cuenta Que muchas veces Nos comunicamos por escrito Hoy Gracias a la tecnología Resulta sencillo Utilizar el corrector ortográfico En un procesador de textos Sin embargo No debemos depender De esa herramienta A veces Escribimos con errores ortográficos Por diferentes razones Yo Antes de iniciarme En el estudio De la lengua española Era muy distraída Y por esta razón Cometía algunos errores Otras causas De los errores ortográficos Pueden ser La poca lectura Y la influencia Del lenguaje tecnológico Como el que se utiliza Actualmente En los mensajes de texto Por eso Por eso es importante Distinguir Entre el lenguaje De un mensaje de texto En el que muchas veces Las palabras Se escriben tal Como se escuchan Y el que se utiliza Por ejemplo Para escribir un ensayo Un poema O los trabajos escolares De las diferentes asignaturas En los que se debe cuidar La correcta ortografía Hay reglas ortográficas Fáciles de aprender Por ejemplo El cambio de la letra Z Por la letra C Cuando usamos el plural De ciertas palabras Como Arroz Arroces Feliz Felices Capaz Capaces Peces Peces Luz Luce Así podemos concluir Que las palabras Que terminan en Z Al pasar al plural Se escriben con C Tenemos otras reglas Que son invariables Por ejemplo Las palabras Que terminan en Bilidad Como Amabilidad Habilidad Debilidad Culpabilidad Entre otras Siempre se escriben Con B Alta Excepciones A esta regla Son Las palabras Movilidad Y Civilidad Otra regla Que se puede memorizar Fácilmente Es El uso De la H En palabras Que empiezan Con el diptongo UE Hueco Huelga Huerta Huella Todas Todas las palabras Que empiezan Con el diptongo UE Se escriben Con H Inicial Por otro lado Para reforzar Una buena ortografía Resultan útiles Algunas estrategias Como las siguientes A Copiar pequeños fragmentos De textos literarios Y poner atención En lo que escribimos B Memorizar poemas Canciones Refranes Adivinanzas Y luego escribirlos Sin consultar el texto C Consultar el diccionario Cuando no estemos seguros De cómo se escribe Alguna palabra D Escribir oraciones Para recordar La ortografía correcta De palabras En las cuales Hayamos cometido Un error E Utilizar recursos visuales Para recordar Algunas palabras Por ejemplo La palabra Bota Que se escribe Con B alta Relaciona La altura de la letra Con la altura de la bota Hay que recalcar Que la revisión ortográfica Es parte del proceso De redacción De un texto Si nos señalan Algunos errores No lo veamos Como una sanción Sino como una forma Para aprender A escribir mejor Muchas gracias A nuestros invitados Y hasta la próxima Ahora corroboramos Que los reglamentos Se asientan Por escrito Y en consecuencia Requieren prestar Mayor atención A la ortografía De las palabras Por ejemplo Si olvidan los acentos En algunos verbos En futuro Se vuelven Subjuntivos Imagínense La importancia De colaborar En las actividades Domésticas Para lograr Un ambiente De aprendizaje Saludable Nos vemos En la próxima Edición De Aprenden Casa Porque la educación Nunca se detiene Hasta luego Hola que tal Hoy es momento De hacer nuestra pausa De cinco minutos Y los invito a todos Que nos pongamos Derechitos en la silla Donde estamos Pongamos los pies Bien plantados En el piso Y hoy vamos a empezar Con una actividad Muy sencillita Que todas nos pueden acompañar Vamos a tomar El brazo derecho Y lo vamos a pasar Por la espalda Con ocho tiempos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos ahora Con el otro brazo Igual Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Relajamos un poquito Los brazos Después de todo este tiempo Que han estado sentados Y cruzamos también O de nueva cuenta El brazo derecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cambiamos el brazo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Ahora nos vamos a parar Y vamos a ponernos a un costado de nuestra silla Y vamos a empezar a mover un poquito la cintura Hacia los lados Un poquito Adelante y atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos a aflojar un poquito las piernas Y vamos a utilizar nuestra silla Como una parte para recargarnos Y poder también hacer esto en el horario de clases En el horario de escuela O en cualquier pausa que tengamos Y vamos a tomar la pierna Y vamos a estirar la pierna de atrás Y doblando un poquito la derecha Adelante Cambiamos Y así como tenemos la silla Nos vamos a estirar la espalda un poco hacia adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y así Un poquito volteando para arriba Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho De frente a nuestra silla Vamos a sentarnos Y vamos a abrazar la silla Como si fuera un huevito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Así como estamos Vamos a tratar de tocar El lado derecho De nuestro pie Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho De la misma manera para estirar todo el tronco Y poder estirar muy bien la espalda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Así como estamos los brazos hacia adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora igualmente los brazos hacia arriba Pero estirando toda la espalda Y volteando para arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aflojamos los brazos Y este tipo de actividades Los pueden hacer en la escuela En el trabajo En el salón de clases Inclusive en el salón de maestros Donde ustedes también Tienen la capacidad De poder hacer pausas activas Y relajar un poquito el cuerpo Suma Minutos Es un proyecto y un programa Que está dedicado A hacer conciencia Sobre las habilidades del cuerpo Y cinco minutitos Para nuestra salud Hola ¿Qué tal? Soy Antonio Altamirano Corona Soy asesor especializado externo En clarinete En la UNEM Michoacán Estudié en la Facultad Popular De Bellas Artes De la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Llevo tocando el clarinete Aproximadamente 11 años Y cuatro años Dando clases El origen del clarinete Se remonta A las grandes civilizaciones antiguas En el que un instrumento Que no era propiamente el clarinete Se utilizaba para cuestiones pastoriles O bien para la música popular Por ejemplo En Egipto En Grecia O en Roma Los romanos Por su parte Tenían Un instrumento Llamado tibia Que consistía en un tubo de madera Con una caña simple El clarinete Como tal Aparece hasta el año 1700 En el que un constructor De flautas Llamado Johann Denner Arma un clarinete A partir de un cuerpo de flauta Al que le agrega dos llaves Le pone una boquilla Y una caña A partir de entonces El clarinete Tendrá varios cambios Durante el siglo XVIII Con el paso de la revolución industrial Se le van agregando Diferentes orificios Y diferentes llaves Construyéndose en diferentes tonalidades Para ampliar su registro Y para ampliar sus capacidades técnicas A partir de Mozart El clarinete Se agrega definitivamente a la orquesta Veremos como Beethoven En sus nueve sinfonías No puede prescindir del clarinete Durante el siglo XIX y XX Se compone gran cantidad de piezas Para este instrumento Que van desde conciertos Sonatas Música de cámara O piezas para clarinete solo En la actualidad El clarinete se construye En dos sistemas El sistema alemán Y el sistema francés El sistema alemán Tiene su propia digitación Dicen que un poco más difícil Algunos Por dentro Es un Es un cono Digamos Y el clarinete francés Que es este Con su propia digitación Y por dentro Es más Recto El clarinete Es un instrumento De la familia De viento madera Con una caña simple Termina en una En forma de campana Y También es uno De los instrumentos Con mayores posibilidades Técnicas Mayor registro Y una de las familias Más amplias Que van desde Por ejemplo El clarinete En mi bemol O en la bemol Que está como Este tamaño El clarinete soprano En si bemol Que es este El clarinete en la El clarinete Divaceto en la Para el cual Se compuso El concierto de Mozart También tenemos El clarinete En si bemol O el clarinete Con trabajo En mi bemol O en si bemol El clarinete Dentro de la Orquesta sinfónica Cumple una función Bastante enriquecedora Por su timbre Muy particular Por su flexibilidad Y por su gran registro Existen muchos Solos Dentro de la Orquesta sinfónica Que son Compuestos para El clarinete Solos Muy 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 expresivos Muy dulces Muy delicados También otros Compositores Lo usan Para mezclarlo Con la sección De maderas En especial Con las maderas Graves También podemos Este En muchas otras Ocasiones Ver como se mezcla De manera Muy 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 Bonita Con los metales Sobre todo Con los metales Graves De verdad Es un instrumento Que cumple Una función Bastante Flexible Dentro de la Orquesta sinfónica También es usado Para pasajes De gran Biclosismo Dentro de ella A continuación Voy a tocar El solo De clarinete Del bodero de Rabel De clarinete De clarinete De clarinete Si te ha gustado lo aprendido hoy, te invito a formar parte del ONEM Michoacán, donde conocerás el maravilloso mundo de la música y aprenderás a tocar un instrumento musical sinfónico, por ejemplo el clarinete si así lo deseas. Además de esto, podrás fomentar y adquirir valores que serán muy útiles para toda tu vida. ¡Te esperamos! ¡Qué tal alumnas y alumnos! Les damos la bienvenida a esta sesión de Aprende en Casa. ¡Es un gusto que nos acompañen desde casa nuevamente! ¡Esperamos que los días vayan pasando lo mejor posible y puedan aprovechar al máximo nuestros contenidos! Quizás hayan escuchado antes que las matemáticas están en todas partes y en todo lo que hacemos. ¿Y qué creen? ¡Es totalmente cierto! ¡Tienes razón! Y para probarlo veremos cómo las matemáticas nos pueden ayudar a hacer objetos tan comunes y prácticos como una caja en forma de cubo. Esto se va a poner bueno, así que les sugerimos tener listo papel y lápiz para que ningún detalle se les escape. Les recordamos que en los siguientes minutos veremos el tema prismas y cilindros correspondiente a la asignatura de matemáticas, segundo grado. La intención es que ustedes profundicen sus conocimientos para el cálculo de volumen de prismas y conozcan la forma de calcular el volumen del cilindro. Por cierto, ¿alguna vez has tenido que comprar una caja para guardar un regalo o has tenido que construir alguna? Sí, sí he comprado cajas, pero no he construido ninguna. Aunque sé que en algunas asignaturas que se imparten en la universidad, principalmente en áreas de diseño gráfico, piden a los estudiantes elaborar cajas con diseños prácticos y económicos que puedan ser de utilidad para empresas, por ejemplo, de alimentos. Para tener una idea más clara de cómo podemos hacer una caja mediante los desarrollos planos, les invitamos a ver el siguiente video. ¡Hola! Les doy la bienvenida a mi blog. Hoy hablaremos de cajas, cajas como las que usamos para guardar objetos o dar regalos. Para construir una caja, lo primero que necesitamos es dibujar su desarrollo plano, con las pestañas que servirán para unir las caras. Al hacer los dobleces por las aristas y pegarlas en los lugares correspondientes, construimos la caja. ¿Creen que con cualquier desarrollo plano se pueda construir una caja? Carolina trabaja como diseñadora en una empresa de empaques y quiere hacer una caja en forma de cubo. Como un cubo está formado por seis cuadrados, dibujó varias posibilidades. ¿Cuál de estos desarrollos planos permiten construir una caja en forma de cubo? El primero es la manera clásica de dibujar el desarrollo plano de un cubo, así que efectivamente podemos armar una caja. Con el segundo, no es posible construir la caja porque los cuadrados A y B se superponen y por lo tanto faltaría cubrir una cara. Para comprobar si el tercer desarrollo plano nos permite construir una caja, tomamos el molde, doblamos cada arista y vemos que sí se puede armar una caja de forma cúbica. Lo mismo podemos hacer para el cuarto desarrollo plano y vemos que también se puede formar una caja. Ahora, al intentar armar el quinto desarrollo plano, tenemos que las caras A y B coinciden. Por lo tanto, no es posible construir la caja. Finalmente, con el sexto desarrollo plano, sí podemos formar una caja en forma de cubo. ¿Sabían que hay 11 desarrollos planos distintos para crear un cubo? Aquí vimos solo cuatro. ¿Me ayudan con otros ejemplos? Siguiendo el proceso anterior, dibujen otros tres desarrollos planos, recórtenlos y comprueben si pueden o no formar un cubo. Esta vez Carolina quiere hacer un empaque con esta forma y su asistente le presentó distintos desarrollos planos. ¿Con cuál de estos puede construir Carolina el empaque? ¿Por qué? Detengan el video e imaginen cómo se podría doblar cada desarrollo plano para armar la caja. Carolina asegura que no puede utilizar el desarrollo A. ¿Por qué? Exacto, porque dos de las caras se superpondrían. Sin embargo, con el desarrollo B, sí se puede hacer la caja. Con el tercer desarrollo plano C, tampoco se puede construir la caja. Observemos que ninguna cara de la base cuadrada mayor colinda con el lado menor de la cara en forma de trapecio. Finalmente, con el desarrollo B, sí se puede construir la caja. Con base en los ejemplos que hemos visto, ¿creen que el desarrollo E pueda convertirse en el modelo que Carolina está buscando? ¿Pueden encontrar otras formas de dibujar el desarrollo plano para la caja que necesita Carolina? Seguramente has visto cajas de otras formas. ¿Crees poder trazar sus desarrollos planos? Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. ¿Qué les pareció? ¿Imaginaban que existieran tantos desarrollos planos para armar un cubo? Para que les quede lo más claro posible, les proponemos que realicen la actividad señalada en el video que acabamos de ver. Para ello, elaboren tres desarrollos planos distintos a los que se mostraron. Recórtelos y comprueben que forman un cubo. Y anoten en sus caras las medidas necesarias que les permitan calcular su volumen. Continuemos con nuestro estudio sobre el volumen. Para tal efecto, pongan atención al video que les presentamos a continuación. Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Recuerden que una manera para determinar cuál es el volumen de un prisma rectangular hueco es conocer el número de cubos que le caben. Veamos cuál es el volumen de esta caja. Pueden observar que caben 12 cubos a lo largo y 3 a lo ancho. Por lo tanto, en la base caben 36 cubos. Como caben tres capas de 36 cubos cada una, el volumen es de 108 centímetros cúbicos. Ahora veremos cómo calcular el volumen de un prisma cuya base es un polígono regular de cinco o más lados. ¿Creen que se utilice el mismo procedimiento? Imaginen que tienen una caja de chocolates en forma de prisma hexagonal con una altura de 20 centímetros. Además, sus chocolates también son hexagonales y miden un centímetro de altura. ¿Con cuántos chocolates se llena la caja? ¡Claro! Con 20 chocolates, porque cada chocolate cubre la superficie de la caja. Entonces, para calcular el volumen de este prisma, basta con multiplicar el área de la base por su altura. Como el área de su base mide 77.25 centímetros cuadrados y su altura es de 10 centímetros, entonces su volumen es 77.25 por 10, que es 772.50 centímetros cúbicos. Para concluir, podemos decir que el volumen de cualquier prisma se obtiene multiplicando el área de la base por la altura del prisma. Como pueden observar, no conocemos el área de la base de este prisma. ¿Cómo podemos encontrar su volumen? Para calcular el área de la base, multiplicamos el perímetro del hexágono por la apotema y lo dividimos entre dos. Como el lado del hexágono mide 4 centímetros, su perímetro mide 24 centímetros. Luego, lo multiplicamos por la apotema y lo dividimos entre dos. Así tenemos que 24 por 3.4 igual a 81.6 entre dos resulta 40.8 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de la base. Para encontrar el volumen del prisma, solo multiplicamos el valor anterior por la altura y obtenemos 652.8 centímetros cúbicos. Ahora, encontremos el volumen del prisma heptagonal. Primero, calculemos el área de la base. Como su base tiene siete lados, entonces, 7 por 2, por 2.1 entre 2, es igual a 29.4 entre 2, que es igual a 14.7. Así, el área de la base mide 14.7 metros cuadrados. Al multiplicar por la altura, que son 10 metros, tenemos que su volumen es 147 metros cúbicos. Recuerden, para calcular el volumen de un prisma, se multiplica el área de la base por la altura. Los invito a encontrar el volumen de un prisma pentagonal con las siguientes dimensiones. Compartan con sus compañeros y su maestro sus respuestas. Y comenten en qué casos de la vida cotidiana han tenido que calcular el volumen de un prisma. Hasta la próxima en el blog de las matemáticas. Ahora ya saben lo que se requiere para calcular el volumen de un prisma. Por lo que es momento de realizar otra actividad. Busquen a su alrededor objetos con forma de prisma y calculen su volumen. En el video observaron cosas que tal vez tengan en casa. Resolvan el problema de cálculo de volumen que aparece al final del video. Y elaboren un esquema del mismo. Para continuar con la revisión de nuestro tema, veamos un material que nos mostrará la forma de calcular el volumen de un objeto muy peculiar. En este video vamos a determinar el volumen de otro sólido. Y si nos da tiempo también vamos a determinar el área de su superficie. El sólido que nos interesa en esta ocasión es el cilindro. Así que déjame pintar por aquí, déjame pintar por aquí la tapa del cilindro que es un círculo visto en perspectiva. Aquí los lados del cilindro, ahí tenemos un lado, ¿vale? Y aquí abajo voy a poner la base que también es un círculo igualito al de acá arriba del mismo radio. Aquí pues está la parte de atrás, no se ve. O bueno podemos pensar que es transparente y que se ve así como un poco menos fuerte, ¿vale? Entonces ahí tenemos un cilindro, puedes imaginarte digamos una lata de refresco. Bueno, queremos determinar el volumen de este cilindro sabiendo que su altura, que su altura h es 8 centímetros. h es igual a 8 centímetros y que el radio de las bases, bueno de la tapa y de la base es de 4 centímetros. Déjalo, pongo con otro color. Entonces sabemos que este radio R, R lo voy a poner así, R es igual a 4 centímetros. Muy bien, entonces ¿cómo le hacemos para determinar el volumen de este cilindro? Pues como le hemos hecho con los otros sólidos que hemos encontrado. Lo que tenemos que hacer es determinar el área de esta tapa, el área de esta tapa de acá, eso nos va a dar algo en centímetros cuadrados y luego al multiplicar por estos 8 centímetros de la altura vamos a recorrer todo el cilindro y eso nos va a dar el volumen. Entonces déjame empezar con esta tapa que es un círculo, lo voy a pintar acá. Entonces tenemos un círculo y sabemos que ese círculo tiene radio 4, radio 4 y por lo tanto el área, vamos a ponerle así, el área de la base, de esta base circular, pues es el área de este círculo de radio 4 y para eso simplemente necesitamos multiplicar pi por el radio que es 4 centímetros, 4 centímetros y elevarlo al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Pues esto es 4 por, perdón, es pi, es pi por 4 al cuadrado que es 16 por centímetros al cuadrado, por centímetros al cuadrado. Déjame escribirlo un poco más bonito como 16 por pi por centímetros por centímetros al cuadrado, al cuadrado. Muy bien, entonces esto de aquí ya es un área, ahora para determinar el volumen del cilindro tenemos que multiplicar esa área por 8 centímetros, entonces déjame ponerlo por acá. El volumen, el volumen del cilindro va a ser igual a esta área que estoy poniendo en color como rosa que es 16, 16 por pi por centímetros cuadrados, multiplicado por esta altura de acá, multiplicado por 8 centímetros, por 8 centímetros. Aquí podemos reacomodar los números utilizando la propiedad conmutativa de la multiplicación, entonces obtenemos que esto es igual a 16 por 8, 16 por 4 es 64, por 2 es 128, entonces nos queda 128 por pi por centímetros al cuadrado por centímetros, que es centímetros cúbicos. Entonces el volumen es igual a 128 pi por centímetros cúbicos. Recuerda que pi simplemente es un número, pero no lo escribimos porque es irracional y está súper loco, entonces pues no podríamos escribir todo pi, pero podríamos aproximar esta expresión utilizando una calculadora como pi es 3.14, pues esto va a ser, o bueno, va a estar cercano a 400 centímetros cúbicos, ¿vale? Bueno, entonces con esto determinamos el volumen. Ahora, ¿cómo le haríamos para determinar el área de la superficie de este cilindro? Bueno, pues hay varias áreas que tenemos que considerar. Una es el área de esta tapa, una es el área de esta base, que es igual al área de la tapa, y finalmente está como la cosa que envuelve al cilindro, ¿vale? Entonces tenemos que separar el área de la superficie en esas tres áreas. Déjame pintar también con este mismo color rojo esta área de acá, porque es igual a la de arriba, ¿vale? Entonces esta es igual a esta, de modo que el área de la superficie, déjame escribirlo aquí, el área de la superficie, lo voy a poner de este lado, área de la superficie, pues para empezar debe de tener estas dos áreas, entonces debe de ser igual a 2 por esto que ya determinamos, 16 por pi centímetros cuadrados, centímetros cuadrados, y a eso tenemos que sumar el área de la cosa que envuelve al cilindro. ¿Y cómo le hacemos para determinar el área de esa cosa que envuelve al cilindro? Pues pensemos que sí es una envoltura de adeveras, que es una envoltura de papel, y lo que vamos a hacer es cortar esa envoltura. Entonces vamos a cortar esta envoltura por aquí, ¿vale? Y vamos a desdoblarla, entonces esta la vamos a desdoblar para acá, y esta para acá, y mira, aquí tenemos ángulos rectos, aquí tenemos ángulos rectos, de modo que al desdoblar la envoltura vamos a obtener un rectángulo, que voy a pintar en perspectiva así, ¿vale? Tenemos este rectángulo, algo de este estilo, más o menos, ¿sí? Rectángulo, aquí es recto, aquí es recto, aquí es recto, y aquí es recto. Entonces justo aquí donde cortamos, que voy a poner con un naranja un poco más fuerte, corresponde a este lado y a este lado. De esta forma conocemos la altura de este rectángulo, la altura es de 8 centímetros, de 8 centímetros, ¿va? Y ahora lo que necesitamos conocer es su base, pero esa base ¿de dónde viene? Pues esta base, esta base de acá, justo viene de esta orilla, ¿verdad? De esta orilla que estoy marcando. Entonces la base del rectángulo, una vez que lo desdoblamos, la base de la envoltura, coincide con el perímetro del círculo de abajo. Y lo mismo sucede arriba, ¿verdad? También coincide con este perímetro de acá. Bueno, ahí me quedó un poco chueco, pero se ve la idea. Entonces para determinar esta base, simplemente debemos determinar el perímetro del círculo de aquí abajo. Entonces déjame ponerle P para determinar el perímetro de este círculo. Sabemos que su radio es 4, la fórmula del perímetro es 2 por pi por el radio, entonces el perímetro nos quedaría igual a 2, 2 centímetros por... Bueno, no, 2 centímetros todavía no, 2 por pi, y ahora sí vienen los centímetros por el radio, que es 4 centímetros, 4 centímetros. Ok, entonces nos queda 2 por 4 que es 8, 8 pi, 8 pi centímetros, 8 pi centímetros. Entonces la base de este rectángulo es 8 pi centímetros, y eso está súper padre porque con la base y con la altura podemos determinar el área, el área de este rectángulo, y por lo tanto podemos determinar el área de la envoltura, que es lo que nos faltaba. Ya nada más determinamos eso por acá, déjame ponerlo en color blanquito, entonces el área, le voy a poner así, el área de la envoltura es igual a 8 centímetros por 8 centímetros, que es igual a 64 centímetros cuadrados. Muy bien, esto está súper padre, entonces aquí tenemos que sumar el área de la envoltura, que es 64 centímetros al cuadrado, y aquí podemos simplificar para ver qué nos queda, esto de aquí es igual a 32 por pi centímetros cuadrados, más 64 centímetros cuadrados, esto es igual a 96 centímetros cuadrados, centímetros cuadrados, y por lo tanto el área de la superficie de nuestro cilindro es igual a 96 centímetros cuadrados. Uf, este ejercicio sí que estuvo súper largo. Y observa, tiene sentido que aquí hayamos obtenido centímetros cuadrados porque esto es un área, el área tiene que ver con cuántos cuadraditos, con cuántos cuadraditos podemos poner sobre la superficie, cuántos cuadraditos de uno por uno, ¿vale? Entonces, por eso son centímetros cuadrados, y el volumen que está aquí arriba, 128 pi centímetros cúbicos, pues tiene unidades cúbicas, porque el volumen se refiere a cuántos cubitos de uno por uno por uno podemos meter en el interior del cilindro. Bueno, aproximadamente, ¿vale? Bueno, espero que te haya gustado este problema, nos vemos en siguientes videos. ¡Suscríbete al canal! Por último, les invitamos a leer el libro titulado Masa y Volumen para Niños, Unidad de Medida y su Aplicación, de Claudia Pérez, en donde podrán profundizar más sobre el tema. No olviden practicar sus ejercicios de matemáticas, jugar y aprovechar este tiempo de cuarentena para convivir en familia. Será una gran experiencia. ¡Sigan pendientes de la programación de Aprende en Casa! ¡Hasta pronto! Hola maestro, hola maestra, soy Lilia Vicente. En esta pausa activa vamos a ver una canción tradicional del estado de Jalisco, que es La Raspa. En esta actividad vamos a trabajar la lateralidad, la ubicación espacio-tiempo y el ritmo. Primero, les voy a decir las frases de la canción. La Raspa la bailó un médico japonés y tanto le gustó que la comenzó otra vez. Y la siguiente frase es... El lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en invierno porque hace frío y en verano por el calor. En la primera frase vamos a utilizar brinquitos con golpes de pies adelante y atrás. La Raspa la bailó un médico japonés y tanto le gustó que la comenzó otra vez. La vamos a volver a repetir, pero ahora vamos a anexarle un aplauso. La Raspa la bailó un médico japonés y tanto le gustó que la comenzó otra vez. Tu maestro lo ejecutas y el alumno lo repite. En la siguiente frase vamos a hacer un pequeño saltito. Y va así. El lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en invierno porque hace frío y en verano por el calor. Esta canción también la podemos utilizar con una pareja, el compañero de al lado. Aquí nos podemos tomar de las manos y en la primera frase hacemos el movimiento de los pies intercambiando derecha, izquierda. Esta canción puede tener diferentes variantes de movimiento. Lo podemos realizar hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia adelante y hacia atrás. Cuando la frase dice, el lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol en verano porque hace frío y en invierno por el calor. De la misma manera, hacia adelante y hacia atrás. O girando en el lugar, hacia tu lado derecho y hacia el lado izquierdo. Gracias maestro, gracias maestra. Espero que esta actividad sea útil para ti. Hasta pronto. Todavía no acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia. Y nunca faltó el familiar que me dijera, ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. Hola, mi nombre es Iván Cruz. Soy asesor externo especializado en fagot en la UNEM Michoacán. Soy egresado de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Llevo 11 años tocando el fagot y tengo 4 años como docente. El fagot es un instrumento que pertenece a la familia de los Vientos Madera dentro de una orquesta. Es un instrumento armable que consiste en 5 piezas, culata, tubo bajo, tubo tenor, campana y tudel. Además, como accesorio externo al instrumento está la caña. Ella es la que produce la vibración que hace sonar el fagot con su peculiar sonido. La caña está formada por dos palas de carrizo sobrepuestas entre sí, por eso se le conoce también como doble lengüeta. La caña es muy importante para tocar el fagot, porque ella es la que define el tipo de sonido que va a salir del fagot. Es muy común que cada fagotista construya sus propias cañas. Esto además le da al músico la oportunidad de conectarse con el instrumento de una manera más profunda, ya que le permite elegir qué tipo de sonido quiere proyectar a la hora de tocar. Una característica del fagot es que es un instrumento con un registro muy amplio. Su timbre es muy peculiar, algo oscuro. Hay quienes lo llaman pastoso. Además, puede sonar muy dulce y suave, así como potente y agresivo. Es gracias a ese timbre que varias piezas utilizan el sonido del fagot para representar magia e historias de fantasía. Sobre la historia del fagot, es un instrumento que tiene su origen en el siglo XVII. Proviene de un instrumento antecesor llamado dulcián, que era prácticamente el abuelo del instrumento que vemos aquí. El dulcián era mucho más pequeño, con un mecanismo más sencillo. También se tocaba con doble caña. Después existió el fagot barroco, luego el fagot clásico, luego el fagot romántico. Con toda esa evolución, en el siglo XIX alcanzó su forma actual con un taladro total de dos metros y medio. Además, su mecanismo de llaves se perfeccionó y ese sistema se conoce como sistema Heckel. Ahora es más cómodo para las manos y se pueden tocar pasajes musicales a velocidades muy rápidas. El fagot moderno puede tocar en un registro de tres octavas y media y se divide en grave, medio, agudo y sobreagudo. El fagot tiene un papel muy importante en la orquesta, ya que gracias a su amplio registro, es considerado el bajo de los instrumentos de viento madera. Muchos compositores escriben obras en donde el fagot toca la misma voz que los chelos y los contrabajos, con la finalidad de reforzar la sección grave de toda la orquesta. El fagot también se destaca en los pasajes solistas de una orquesta, en donde se puede apreciar su sonido dulce y rico en armónicos. Además, su timbre es compatible con el clarinete, el oboe y la flauta, compañeros de sección, con quienes comparte famosos pasajes orquestales. Desde el periodo barroco hasta la actualidad, varios compositores han escrito conciertos para fagot solista, en donde se explotan todas las cualidades del instrumento. A continuación, voy a tocar la pieza llamada El Aprendiz de Brujo, del compositor Paul Ducas. A continuación, voy a tocar la pieza llamada El Aprendiz de Brujo, del compositor Paul Ducas. Voy a formar parte de la orquesta de la Nueva Escuela Mexicana de Michoacán, en donde con gusto te enseñaremos a tocar este hermoso instrumento y tendrás la oportunidad de convivir con otros alumnos talentosos que ya están aprendiendo a tocar un instrumento musical. Eres bienvenido, te esperamos. Secundaria tercer grado, formación cívica y ética, ciudadanía democrática organizada. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprenden Casa, una propuesta de la Secretaría de Educación Pública para fortalecer los procesos de aprendizaje. Todo listo para iniciar con los estudiantes de segundo grado, un viaje más del conocimiento en la asignatura de formación cívica y ética, con el tema ciudadanía democrática organizada. En esta sesión hablaremos de la importancia de la participación ciudadana de manera conjunta con las autoridades para resolver problemas o necesidades en común. Durante el proyecto de aprendizaje, hemos reflexionado lo trascendente de la aplicación imparcial de las leyes, así como los principios que guían la actuación de las y los servidores públicos en beneficio de las personas y la comunidad. Estos son elementos esenciales que permiten el funcionamiento del Estado y una convivencia democrática y pacífica. Además, se requiere la participación de todas las personas para hacer visible los problemas que los afectan y trabajar de manera conjunta con las autoridades para su resolución. ¿Piensan que la autoridad le hace más caso a las personas cuando se organizan para solicitar algo? Para que la democracia funcione, es importante que las personas participen para resolver las situaciones que les afectan, sin que esto implique reemplazar las obligaciones del Estado. ¿Te imaginas qué puede ocurrir cuando en un lugar no hay disposición por parte de las personas y autoridades para resolver un problema? ¿Ciertas condiciones son necesarias para que esta participación se pueda dar, como la comunicación, la organización o la libertad de expresión? Reflexionen acerca de qué otras actitudes y valores son importantes para que las personas se puedan organizar. Trabajar de manera conjunta implica abandonar el individualismo y el desinterés en beneficio de todos. Cuando las personas se unen por una causa en común, pueden lograr cambios y mejoras importantes. Ser ciudadanas y ciudadanos significa entender que esta participación es una responsabilidad cívica de todas las personas. En el lugar donde vives, ¿cómo se han organizado para enfrentar situaciones contingentes que se presentan? Veamos el siguiente video. Ciudadanía democrática organizada. Recuerden tomar notas acerca de las ideas que les parezcan más importantes. La desigualdad de oportunidades, los problemas de inseguridad pública, el desempleo, la violación a los derechos humanos y la corrupción de autoridades públicas son algunos de los motivos por los que las personas han decidido organizarse. En nuestro país han surgido diversas organizaciones sociales con la esperanza de transformar las condiciones de vida de la población mexicana. Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, donde platicaremos con adolescentes y morales. En este programa hablaremos de los aportes que han hecho las organizaciones sociales a la construcción de la democracia en México. Hoy nos acompañan el doctor Benjamín Méndez Baena, del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional y el maestro Jorge Romero León, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC. Esta pregunta va para los chavos. ¿Crees que cuando las personas se organizan para resolver sus problemas, las autoridades les hacen más caso? ¿Por qué? Para poder pedir una petición hay que saber pedirla, porque si lo hacemos de una manera diplomática y, como dicen, entre toda la comunidad, es mucho más fácil que nos respondan más fácilmente y de mejor forma. Porque si nosotros lo pedimos, así como comentaba el compañero, que si nosotros lo pedimos de una forma violenta y agresiva, no se nos va a responder igual que si lo pidiéramos de una forma correcta y ordenada. Yo creo que sí, sí se les hace más caso, si van organizados, pero también en la forma de pedir está el dar. Es más que nada unir fuerzas. Muchas gracias por sus opiniones. Ahora esta pregunta es para nuestros especialistas. ¿Por qué decidir organizarse o formar parte de una asociación? Porque los gobiernos están para servir a los ciudadanos. Sin embargo, no siempre saben cuáles son sus necesidades. ¿Quién se las va a decir? Los propios ciudadanos. Y la mejor manera de saber cuáles son las necesidades de distintos ciudadanos es la agrupación, es discutir entre ellos qué necesitan, cuáles son las cosas más importantes. Pero esto tiene dos condiciones. La primera es que se conozcan los derechos ciudadanos. Y la segunda es que se sepa a quién se debe uno de dirigir. Los muchachos hablaban, hay que pedirle, pero hay que saber a quién le debemos de hacer una solicitud. Yo no puedo pedirle en esta ciudad que venga a pavimentar la calle al gobierno federal, porque esa no es su tarea. Entonces tenemos que saber qué funciones le tocan a cada uno de los niveles de gobierno. En este país tenemos gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. Entonces tenemos que estar enterados de eso. Muchas gracias. ¿Le gustaría añadir algo? ¿Por qué es importante, a final de cuentas, la organización? Porque hay cosas que son mucho más difíciles que otras. Pavimentar una calle con todo lo caro que es, es relativamente mucho más fácil que construir una clínica en una comunidad que está a muchas horas de distancia de un pueblo. Construir esa clínica requiere de mucho más recursos y de una voluntad política y de una concordancia entre fuerzas políticas distinta. Ahí especialmente es más importante la organización y hacer de la petición una exigencia para que se cumplan los derechos de las y los ciudadanos. ¿Y cuáles han sido las aportaciones de las organizaciones sociales para la democracia en México? Después de la revolución, en el gobierno postrevolucionario, las organizaciones de la sociedad civil se pusieron de acuerdo para exigir que el derecho de votar y ser votado se respetara. Independientemente de lo que uno crea, en términos de si había o no había fraude electoral, es un hecho que una de las exigencias principales de la sociedad civil en los últimos 20 años fue que se respeten los votos. En realidad esta es una exigencia que se concretó en reformas institucionales que no logran los ciudadanos por sí solos, pero que impulsan desde la exigencia de un derecho. Queremos que nuestros votos se cuenten, que se cuenten bien, que se cuenten todos y que el resultado refleje cómo votamos. Muchas gracias. Benjamín, ¿tú qué opinas sobre esto? Aunque la organización en México de ciudadanos tiene más de 100 años, en realidad en nuestro país hay pocas organizaciones de ciudadanos. Requerimos de muchísimas más y requerimos que sobre todo los jóvenes se unan en la escuela, en el grupo, en el barrio, en la colonia, que se organicen para disfrutar, para divertirse, para demandar cuando necesiten una cancha de fútbol, por decir algo, para demandar que necesitan que se pongan, no sé qué. ¿Les gusta la pista de hielo? Si no les gusta, hay que decirlo, no pongas más pista de hielo. Lo que queremos es otra cosa. Pero ¿cómo lo va a saber el gobierno si nadie se lo dice? No tiene mucha validez si lo decimos entre nosotros tomando el café, si lo decimos en nuestra casa. Se va a saber en la medida en que lo hagamos de conocimiento del gobierno. Gracias. Chavos, nos gustaría saber cómo han beneficiado las organizaciones sociales a su comunidad. En algún momento de mi niñez, recuerdo en la primaria más o menos, muchas veces salían los chicos, los niños que salíamos, pues había mucho tránsito en las carreteras. Realmente era muy peligroso estar por ahí o pasarse siquiera la calle. Entonces al ver esto yo creo que las mamás, las madres de familia, sobre todo que son las que están a cargo de la seguridad de los niños, y en especial también la escuela, pues se organizaron en aquel entonces para tratar de poner vigilancia en cuanto a lo que era el tránsito de los coches. Incluso las mismas madres o padres de familia se turnaban. Es decir, a veces salíamos como a las doce y media de la tarde y en ese momento ya ponían vallas para que no pasen los coches, al menos en el momento en el cual los chicos salían de la escuela o iban hacia la escuela. Esa era una medida de la cual yo tomo un ejemplo como una organización social. Esta pregunta es para nuestros especialistas. ¿Por qué existen tantas organizaciones de este tipo en nuestro país? Porque hay muchas necesidades y tantas como son debería haber más. La mayor parte de las y los ciudadanos de este país se organizan para hacer de sus necesidades peticiones, exigencias en relación con la autoridad, como decimos ahorita, con distintos niveles de autoridad para distintas dependencias. Alrededor de esas dependencias hay mucho trabajo, muchos recursos, muchos programas, muchos planes, pero como decía el doctor Benjamín, la mayor parte de las necesidades tienen que salir de la ciudadanía. La ciudadanía es la que sabe qué y cómo quiere, por ejemplo, que se organicen los policías para hacer los rondines, dónde quieren que se ponga la clínica, cómo se podría organizar mejor el tránsito de vehículos o el flujo de estudiantes para que no represente un peligro el cruce. En general, la mayor parte de estas necesidades se reflejan en peticiones claramente articuladas alrededor de montones y montones de tipos de cosas que se piden. Esa es la razón principalmente por la cual hay distintos tipos de organizaciones. Es de las que trabajan especialmente con policías, las que trabajan haciendo análisis de presupuestos, las que trabajan organizando a jóvenes para ayudarles a salir de situaciones de violencia o conflicto en sus comunidades, las que trabajan con apoyo para grupos vulnerables, particularmente alrededor de algunos problemas de salud y ese tipo de cosas. Son muchas necesidades, son muchos tipos de ciudadanos, son muchas organizaciones por esa razón. Muchas gracias. Benjamín, entonces en países donde hay menos problemas, ¿hay menos organizaciones? Se requiere que las organizaciones tengan vida, que la gente entonces participe, decida, discuta en ellas y que después verifique que quien está encabezando lleve sus demandas. ¿Y qué está haciendo? Que continuamente se le esté llamando a cuentas a los dirigentes de una organización de la misma manera que se le está pidiendo al gobierno que rinda cuentas, que informe del gasto, que informe de lo que hace y pedirle entonces las cosas que no hace. Muchas gracias. Especialistas, ¿qué recomiendan a los jóvenes que desean participar de forma activa en la construcción de la democracia? Benjamín. Hay que pedirles a ustedes y a todos los jóvenes, creo que esto es lo más importante, que apliquen los derechos. No solo hay que conocerlos, hay que practicarlos. Se dice continuamente en esta época electoral en la televisión, prepárate para el voto y piensa y saca tu credencial y etcétera, pero hay que enterarse, hay que informarse y efectivamente hay que ejercer los derechos, porque si no los ejercemos, entonces las cosas no van a mejorar y solamente estaremos peleando, diciendo que van mal, hablando mal de los gobiernos, pero eso no nos lleva a ninguna parte. En los lugares en donde funcionan mejor las cosas es donde más exigen los ciudadanos, eso sí es verdad. ¿Tú qué nos recomiendas? Para aplicar los derechos hay que conocerlos, conozcan, infórmanse, lean, sepan a qué tienen derecho, de qué deben estar plenamente conscientes para exigir a la autoridad que se respeten sus derechos, que se realicen sus derechos. Es muy importante también que participen, que participen en el sentido amplio, no solamente cuando tienen un problema, sino cuando alguien se acerca a ustedes con alguna solicitud. Es importante que sean congruentes en el sentido que acaba de mencionar el doctor, no solamente en términos de exigir lo que es importante para ustedes, sino de exigir lo que creen que es importante en su entorno, en la sociedad, a la que pertenecen en la comunidad, en la que viven, en la escuela, en la que estudian. Y es bien importante que exijan congruencia también en su entorno inmediato, a sus amigos, a sus padres, a sus autoridades, empezando por el profesor y el prefecto y el director de su escuela, y de ahí a todas las autoridades en relación con las cuales están ustedes en contacto. La autoridad, este es un principio de filosofía política, depende de ustedes. El ejercicio de autoridad de todas las autoridades, en todos los órdenes de gobierno, en todas las dependencias, sale de ustedes, de su voluntad para participar, de su voluntad para darle a esta comunidad política estas características. Es bien importante que tengan bien presente siempre que ustedes son la fuente de la autoridad, que ustedes son los receptáculos, las personas en función de las cuales existen los derechos. Los derechos no existen en abstracto, existen porque ustedes como personas son las receptoras, los detentadores de esos derechos. Eso, si no se les olvida eso, cuando algo les falte, van a tener, creo, la capacidad para organizarse y exigirlo. Eso es lo más importante ahorita y en el futuro. Gracias a nuestros especialistas por sus aportaciones y a ustedes jóvenes por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos pronto en otro programa de Adolescentes Inmorales. Hasta la próxima. Cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil. Uno de los principales objetivos de la participación democrática es la solución de necesidades que afectan a las personas, tanto de manera individual como colectiva. Se trata de buscar la satisfacción de necesidades que permitan el desarrollo pleno de las personas. Pero satisfacer esas necesidades requiere de las demás personas que de manera organizada puedan demandar su resolución a las autoridades, teniendo como base los derechos humanos implicados. Para comprender el tema, veamos el siguiente video. ¿Para qué necesitamos a los demás? Recuerden tomar nota acerca de las ideas que consideren relevantes. Cuando nos preguntan para qué necesitamos a los demás, lo primero que nos viene a la mente está relacionado con la satisfacción de nuestras necesidades personales. Pronto reconoceremos que sin otros a nuestro alrededor, sería casi imposible sobrevivir. ¿Qué es lo que requieres de otras personas para satisfacer tus necesidades y desarrollarte integralmente? Yo creo que necesitamos de las demás personas para satisfacer nuestras necesidades. Lo que también hay personas que necesitan de nosotros. Todos dependemos de todos. Yo pienso que necesitamos de las demás personas para que nos ayuden y para tener su apoyo, para satisfacer nuestras necesidades. Como hay gente que hace vestido, calzado, etcétera, alimento. Digo que necesitamos de los demás para satisfacer nuestras necesidades y ayudar a los que nos necesitan. Y para aprender más de ellos. Las necesidades que debemos cubrir como seres humanos para llevar una vida plena son Bienestar fisiológico, protección, aceptación social, afecto y realización personal. Las necesidades fisiológicas están relacionadas con aspectos básicos de la supervivencia. Como respirar, comer o dormir. La necesidad de protección. Todo ser humano tiene el derecho de vivir en un ambiente seguro, libre de violencia. La aceptación social. Sentirse parte de un grupo y tener el apoyo de otras personas contribuye a nuestro desarrollo integral. El afecto y la valoración de uno mismo permite construir una imagen positiva para enfrentar los desafíos de la vida y no permitir abusos de otros. La realización personal. Se relaciona con las condiciones y posibilidades que las personas tienen para hacer realidad sus proyectos personales y colectivos. Es imposible que un individuo logre descubrir o construir por sí mismo todo lo que requiere para vivir dignamente. Esta es una de las razones primordiales que ha dado origen a la construcción de sociedades y nos ayuda a comprender por qué todos necesitamos de todos. La participación ciudadana es una forma de influir en la vida política del país y ejercer nuestros derechos. Cuando conocemos nuestros derechos, podemos exigir que se cumplan para que funcionen mejor las cosas. Como revisamos en los videos, las personas se pueden organizar para solucionar diversas problemáticas o atender algunas necesidades que pueden incluir aspectos de salud, educación, sanidad, alimentación, infraestructura e incluso participar en asuntos políticos. Para establecer formas de cooperación entre la ciudadanía y las autoridades, existen mecanismos de participación ciudadana que contribuyen a establecer compromisos mutuos que fortalecen la convivencia democrática. Uno de ellos es el proceso electoral, mediante el cual la ciudadanía acepta o rechaza el proyecto de nación que tienen los candidatos. Participar en asuntos políticos puede ser a través de procesos electorales para votar o ser votado, pero también exigir a los servidores públicos que rindan cuentas, vigilar que los recursos se usen de manera eficiente y transparente y dialogar con ellos para lograr acuerdos y solucionar problemas. Participar de manera democrática es algo que se aprende y que se puede practicar todos los días. Como adolescentes, pueden comenzar por acercarse a proyectos que se desarrollen en la escuela o la comunidad. Recuerden participar implica hacerlo no solo cuando haya un problema que les afecte personalmente, sino que puede involucrar a otros que viven en el mismo lugar. Piensen en su escuela. ¿Hay jefe o jefa de grupo o sociedad de alumnas y alumnos? ¿Cómo funciona? ¿Los representantes del grupo y de la escuela plantean sus necesidades ante las autoridades educativas? ¿Cómo lo hacen? Para saber más sobre el tema de la participación, los invitamos a conocer una serie de historias en el libro Todos Contamos, Jóvenes y Participación Política, de Elizabeth Cruz y Juan Carlos Quesadas, disponible en la página electrónica del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y que aparece en su pantalla. ¡Hemos llegado al final de la sesión! ¡Nos esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa! ¡Hasta pronto! Hola, bienvenidos nuevamente. Ahorita vamos a hacer una pausa activa súper divertida, que quiero que todos se pongan de pie y que vayan a repetir todo lo que yo vaya a decir. Vamos a iniciar con unas palmadas en las piernas, después una palmada con las manos y después un chasquillo con los dedos. Y esta canción sigue así. Vamos a hacer este ritmo y de regreso. ¿Ok? Ya lo tienen. Y ahora dicen, este es un juego, este es un juego solo para muy listos. Y entonces ustedes también van a repetir todo lo que yo diga. Si se fijan, sigo hablando y sigo teniendo un ritmo con las manos, con las piernas y con las palmas. Este es el reto, porque nosotros lo que vamos a hacer es estimular también, no nada más el movimiento, sino también la mente y la motricidad fina. Entonces vamos a seguir, ya lo tienen. Y vamos a repetir. Este es un juego, este es un juego solo para muy listos. Cuando diga negro, ustedes dicen blanco. Cuando diga blanco, ustedes dicen negro. Negro, negro, negro. Blanco, blanco, blanco. Negro, blanco, negro. Negro, negro, blanco. Este es un juego, este es un juego solo para muy listos. Cuando diga verde, ustedes dicen rojo. Cuando diga rojo, ustedes dicen verde. Verde, verde, verde. Rojo, verde, rojo. Más rápido. Verde, verde, verde. Rojo, verde, rojo. Rojo, rojo, verde. ¿Ya lo tienen? Ahora nos vamos a ir más rápido. Este es un juego, este es un juego solo para muy listos. Entonces, cuando diga perro, ustedes dicen gato. Cuando diga gato, ustedes dicen perro. Perro, gato, perro. Perro, perro, gato. Perro, gato, perro, gato. Perro, gato, perro, gato. Perro, gato, perro, gato, perro, gato. ¿Ya lo tienen? Bueno, pues muy bien. Un aplauso para todas y todos. Muchísimas gracias. Este tipo de actividades las pueden hacer cada 50 minutos, 45 minutos en sus clases. Y esto les va a permitir un poco sacar a los niños de su rutina, oxigenar un poco más el cuerpo, la memoria. Pero sobre todo, que los niños vuelvan a poner atención en todo lo que ustedes les quieran enseñar. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Oriana, quien vive en Londres, Inglaterra, adora el chocolate, chocolate. Y se dice a sí misma chocomaniaca. Es más, ahora mismo compra uno en una tienda cerca de su oficina. No lejos de ahí, Johan en Ámsterdam, Holanda, prepara una ensalada de ejotes a yacotl, con calabacitas a yoconetl, la favorita de sus amigos que vienen a cenar hoy. Al sur, Anne en París termina de hornear unas galletas de vainilla, tlilzóchitlú. Toda su casa huele... Todavía más al sur, en un restaurante en Roma, Italia, Piero y Francesca acaban de pedir espagueti con salsa típica de jitomate, chitomate. Por otro lado, cruzando el mar, la abuela Amy en Boston, Estados Unidos, acaba de comprar el pavo, huexolotl, más gordo del supermercado, pues ya se acerca el Día de Acción de Gracias, el festejo más importante de su país. Mientras tanto, al otro lado del océano Pacífico, Akira toma sus cápsulas de nopal, nopali, para mantenerse sana. Y más allá, se encuentra Shin Lee en Pekín, China, devorando a cucharadas unos aguacates, aguacatl, en casa de su amigo Nianzu. A unos cuantos miles de kilómetros de ahí, en Sidney, Australia, James y Sophie entran al cine cargando una enorme bolsa de palomitas de maíz en Lotton. Sabor, color, olor, textura, espíritu. ¿A poco no es genial poder estar en cualquier lugar del mundo, ser parte de una cultura universal? Porque en efecto, somos el ajonjolí de todos los moles. Que los dichos se animen y se hagan sabiduría. Dicharachirías. 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 Gracias por ver el video. 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 Secundaria, tercer grado. Tecnología, el plástico. ¿Y tú en qué lo ocupas? Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una alternativa didáctica de la Secretaría de Educación Pública para impulsar los aprendizajes y desarrollar conocimientos. El plástico. ¿Y tú en qué lo ocupas? Es el título de esta sesión para la asignatura tecnología de segundo grado. Abordaremos un tema que nos permitirá recabar, organizar información sobre los problemas generados en la naturaleza por el uso de productos técnicos. Han visto que la tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores. La tecnología en educación básica se divide en campos tecnológicos como agropecuarias y pesqueras, de alimentos, de producción, de construcción, de la información y la comunicación, de la recreación y de la salud. Es importante señalar que la asignatura de tecnología permite relacionar las matemáticas, español, geografía e historia, entre otras, ya que contribuyen al desarrollo de saberes y su significación. Uno de los materiales que más usamos en la actualidad es el plástico. Observen en su alrededor qué objetos contienen plástico. Como se habrán dado cuenta, estamos tan acostumbrados al plástico, que pocas veces reflexionamos acerca de la cantidad tan grande de objetos de este material que hay en nuestro entorno, y mucho menos sobre cómo impacta el ambiente. Anoten dudas, ideas principales. Los invitamos a ver el siguiente video, en donde se hace un recorrido histórico sobre el origen y creación del plástico, y cómo ha impactado a la naturaleza y en la vida de la sociedad. ¡Corre video! Plásticos han sido una parte de nuestras vidas. Pero, ¿qué exactamente es plástico? ¿Y cómo se hizo? Plástico. Before plastic became so ubiquitous, it underwent a transformation from being a strictly natural product to being synthetically and widely produced. Some of the earliest uses of plastic date as far back as 3,500 years ago, when the Olmecs of Mexico used naturally occurring plastics, sap from gum trees, to create rubber balls. During the mid-19th and 20th centuries, synthetic plastics, like celluloid and bakelite, made their debut and were used for decades. On the molecular level, plastics are made of polymers, which are long, flexible chains of chemical compounds. This structure allows plastics to be easily molded and shaped, especially under heat and pressure. Unlike the rubber used by the Olmecs, most of today's plastics are man-made and derived from fossil fuels. Crude oil and natural gas are primary sources, as they provide a cheap alternative to plastic made from plants. The first step in the production of plastic is the extraction of crude oil and natural gas from the ground. From there, the fossil fuels are sent to refineries where they are converted into several products, including the building blocks of plastic, ethane from crude oil, and propane from natural gas. Ethane and propane are then sent to a cracker plant to be cracked, or broken down into smaller molecules. Ethane produces ethylene, and propane becomes propylene. Next, a catalyst is mixed in, which links the molecules together and forms polymers called resins. This structure allows plastics to be easily molded and shaped, especially under heat and pressure. Polymerization converts ethylene into the resin polyethylene, and propylene into polypropylene. These resins are then melted, cooled down, and chopped up into pre-production plastic pellets known as nurdles. Nurdles are later transported to manufacturers who use heat to mold the nurdles into different types of plastic products. Many of those products actually feature information about their manufacturing process. Numbers called resin identification codes are often featured, indicating which chemicals were used to make the plastic. Because of plastics' utility, its global production has doubled about every decade. The amount of plastics produced since 1950 has measured at about 9.2 billion tons, the weight of nearly 1,600 Great Pyramids of Giza. Much of this plastic ends up as trash. Single-use plastics, such as straws, grocery bags, and packaging products, are particularly detrimental. They often aren't recycled, and constitute about 40% of all plastic waste. They end up damaging natural habitats, endangering wildlife, and polluting communities around the world. Moving forward, a great way we can counter this plastic pollution is to reduce the amount of single-use plastics we use. By opting instead for reusable alternatives in our day-to-day lives, each person can make a huge impact in helping decrease plastic waste. For plastics that are already produced, other solutions are being explored. Scientists have discovered that a few organisms are capable of breaking down plastic material. Waxworms and mealworms, for example, can devour plastics and turn them into compost. Another plastic-consuming organism is a microbe, which shrinks the time plastic takes to degrade from hundreds of years to only a few days. Change is happening in the production of plastics as well, with some manufacturers turning back to plants for ingredients. Called biodegradable bioplastics, these materials are as durable as synthetic plastics, come from renewable resources, and can therefore biodegrade. Even the rubber tree, the same plant used by the Olmecs, is once again being sourced for plastic. Today, the tree's latex is used to create a range of products, such as all-natural latex rubber gloves, tires, and mattresses. The rubber tree itself is now part of a global initiative for the natural and sustainable sourcing of plastic. Plastics can be found almost anywhere. But by understanding its chemical makeup and our uses for it, we can benefit from its versatility, while also being mindful of its impact on our planet. Take your pledge today to reduce single-use plastics. El plástico pasó de ser un producto natural que se degrada fácilmente, como cuando fue utilizado por los Olmecas de México hace 3,500 años, a un producto sintético que tarda muchos años en degradarse. El plástico fue producido a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el plástico utilizado por nuestros ancestros y el que actualmente utilizamos de manera industrial? En la creación del plástico se articularon saberes ancestrales, sociales y culturales y científicos para satisfacer necesidades de la sociedad. Actualmente se trabaja en el desarrollo de plástico biodegradables a partir de la investigación de microorganismos que degradan el plástico y de la generación de bioplástico, que es biodegradable. ¿Se han preguntado a dónde va todo ese plástico cuando ya no lo usan? Los invitamos a ver el siguiente video para conocer un poco más sobre qué pasa con los objetos elaborados con este material, cuando su vida útil ha terminado. Esta isla antiguamente era hermosa, ya que no contenía plástico en la isla, ni siquiera en sus playas. De repente me da más nostalgia ver la isla como está ahora. Yo tengo una casa y vivimos todos mis hermanos y no la cuidamos. ¿Dónde vamos a vivir después? Todo llega al mar por las lluvias, por los ríos, por el viento. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De todos. Yo soy nacida y criada en esta isla y yo nací en una isla limpia, no teníamos plásticos en el mar, no teníamos escasez de recursos y hoy, veinte y tantos años después, tenemos estas problemáticas. ¿Cómo llega ese plástico al mar? ¿De dónde sale? Mira, hay varias formas en que el plástico y en general los residuos llegan al mar. Lamentablemente, hoy en día, en el siglo XXI, aún llegan de forma directa. O sea, que hay gente, hay gobiernos que tienen como política de tirar sus desechos al mar. Y hay otra forma que es indirecta, que es cuando nosotros olvidamos nuestros residuos y los dejamos afuera de nuestra casa, los tiramos a la calle o los tiramos a los ríos. Total, ahí nadie lo ve, pero eso no existe. Finalmente, todo llega al mar. Este está bueno para que se enganchen peces, ¿no? Sí. Lo enseñó Laura Losington. Esa es la típica red de barco industrial. Sí. Pero hay un gran problema ahora mundialmente con la pesca fantasma, que es cuando los pescadores o los grandes barcos tiran sus aparejos de pesca al mar y quedan ahí, y las especies mueren, se atrapan. ¿Por qué se llama pesca fantasma? Porque los peces son pescados, pero por nadie. Claro. Por un residuo que está botado, atrapado. ¿Cuántos kilos serán más o menos esto? Aquí por lo menos debe haber entre esto y todas las bolsas, 100 kilos, 90 y algo. ¿Y a dónde va a ir todo esto? Bueno, nosotros lo que hacemos en la mesa es que lo acopiamos. Tenemos un lugar donde lo estamos acopiando y lo separamos. Y estamos trabajando en un proyecto ahora para poder mandar todo esto al continente y que se pueda procesar allá. Hay empresas ahora que lo reciben, pero ya se nos hace chico el espacio aquí para acopiar. ¿Ese plástico que llega a la costa es reciclable? No es reciclable porque no sabemos qué tipo, porque hay muchos tipos de plástico, pero sí se les puede dar una valorización energética. Si tú lo quemas a través de una incineración, puede generar energía eléctrica y es lo que nosotros buscamos. Entonces, mientras sea un problema para el mundo, que nos está llegando el plástico, digamos, del mundo hasta acá, nosotros lo queremos convertir en vez de basura en materia prima para generar energía. ¿Tenés idea de qué cantidad de plástico llega anualmente del mar? Mira, nosotros con las puras limpiezas que hemos hecho, una limpieza de un día alrededor de como 50 personas, hemos sacado alrededor, si no me equivoco, alrededor de 50 toneladas. ¿En un año? No, en un día. O sea, aquí no hay que culparle a ni uno. Somos todos los que vivimos acá en el planeta y todos hemos contribuido de alguna u otra forma hasta que esto suceda. Hay que hacerse cargo. ¿Saben en qué lugar? En el video pudieron observar que los microplásticos afectan a la fauna marina y a la sociedad. También vimos cómo se pone en riesgo nuestra salud al contaminar los alimentos que provienen del mar. En el siguiente video observaremos cómo algunos productos técnicos han tenido un alto costo ambiental. Los ríos traen plástico porque generalmente están asociados a lugares con mucha gente. Porque se usan como vertederos. Exacto. Generalmente en los ríos la basura que uno encuentra es precisamente del consumo humano. Claro. Es de un mal manejo, es de un mal hábito. Sí. Este es un plástico que acabamos de encontrar acá y ya está a punto de ser fragmentado y convertirse en microplástico. Esto por ser un vaso así descartable, obviamente no viene de un barco fábrica. Ni de Corea. Esto es alguien que se tomó algo y lo tiró al mano. Exacto. No me importó, ¿no? Esto, claro, es producto de los malos hábitos de nosotros mismos, de los consumidores. Esto es un vaso desechable que puede haber sido 15 minutos de vida útil y, bueno, ha estado acá por lo menos unos, no sé, 10 años. Específicamente en este punto estamos frente a un borde costero, la desembocadura de un río y un humedal que es marino y costero a la vez. Y esa situación de que sea marino y costero a la vez hace que venga plástico del mar y del río. Exacto. Y lamentablemente, bueno, tenemos un borde costero muy extenso en Chile, el cual está monitoreado en la mayoría de su territorio con presencia de microplástico. Entonces esto es un ciclo nunca acabar, porque cuando viene la marea alta, luego nuevamente se lo transporta al mar y así, o sea, esto es diario. Todo este plástico está completamente entremezclado con el ambiente. Sí, lamentablemente. Ese es el problema. Ahora, la solución. ¿Hay alguna forma de hacer una limpieza, de separar el plástico del ambiente o esto ya está acá y forma parte para siempre? Generalmente, lo más fácil es poder limpiar los macroplásticos. Estos plásticos que, bueno, se ven de manera fácil, se pueden identificar, se pueden cuantificar, se pueden cualificar. Sin embargo, cuando vemos esta cantidad de plástico tan mezclado con materia orgánica, los protocolos o las máquinas, la maquinaria para poder limpiar todo esto, también podría arrastrar o podría empezar a filtrar lo que es materia orgánica o huevos o semillas. Generar un daño de flora, claro, generar un daño. O sea que no hay una solución definitiva a la vista tampoco, aunque hubiera decisión política de los estados, de ONG, de las comunidades y todos trabajaran juntos. Exacto. No hay una solución real. Esto es complejo. ¿Qué productos técnicos que contienen plástico utilizan? Elaboren en su cuaderno una lista de productos que usan diariamente y contienen plástico. Señalen en qué los ocupan. Observen el siguiente video. Quizá se asombren al saber la cantidad de plástico que contienen los productos que usamos en nuestra higiene y estética personal. ¿Sabías que los plásticos podrían esconder en tus productos de la belleza? Muchos productos de la belleza contienen plásticos, específicamente microplásticos. They're plastics that are really tiny. I mean, smaller than a grain of rice tiny. Cosmetics, body washes, and toothpastes are some of the biggest culprits for containing microplastics. Often used as exfoliants, they're a cheaper alternative to natural ingredients used for the same purpose. First, let's talk toothpaste. See all those little blue dots sparkling like stars? Yeah, those could be plastics. Toothpastes that look like this may contain tiny bits of good old polyethylene, the world's most popular form of plastic. Next, we have face and body washes. This stuff makes you feel clean. But how? Previously, it was with tiny pearls of polypropylene, another commonly used plastic material in microbeads. These dots of polypropylene are what exfoliate your skin and open up your pores. And finally, cosmetics. Blush, concealer, foundation, mascara, lipstick, and eyeliner. Almost every type of makeup product can be made with plastic. The usual suspects, like polyethylene and polypropylene, are used. But so are other plastics, like polyethylene terephylate, which is found in glitter. Yes, glitter is really just shiny pieces of plastic. So every time you brush your teeth, shower, or wash off makeup, you could be sending all those microplastics down the drain and into rivers, lakes, and oceans. But even before the microplastics are washed down the drain, they can still pose a danger. Inhaling fine particulates, like microplastics, has been linked to asthma, heart disease, and cancer. Thankfully, measures are being taken to help mitigate the world's microplastics problem. In 2015, the United States passed a law called the Microbead-Free Waters Act. It has already begun to phase out the use of microbeads in toothpaste and rinse-off cosmetics. Manufacturers are already using natural alternatives to microplastics. And you can also make a difference. When purchasing cosmetics, soaps, and toothpastes, read the packaging. If you see polyethylene, polypropylene, or polyethylene terephylate, you might want to consider a more environmentally friendly option. While it will be nearly impossible for us to live 100% free of plastics, thinking twice about how we use plastics in our day-to-day lives makes a huge difference for our bodies and our planet. Now that you know more about the use and implications of this material, you have more elements to help us solve the problem of Sylvia, that we presented with earlier. What do you remember? If not so, we will show you again. Sylvia tiene problemas de salud en su dentadura y su cepillo solo le duran dos semanas. Ahora, solo se lava los dientes en la mañana porque dice que así su cepillo le dura más, no contamina y no gasta. ¿Qué les parece si empiezan a idear un cepillo dental que responda a lo que ella necesita? Anoten en su cuaderno qué materiales emplearían, cómo sería la forma de su cepillo dental. Recuerden que Sylvia necesita que sea durable, no contamine, sea económico. Para saber más les recomendamos leer el libro Inventos a la Basura. ¡Qué locura! Su contenido les ayudará a comprender mejor cómo funcionan las máquinas y cómo sus partes pueden reciclarse y seguir siendo útiles. Estuvimos muy contentos de acompañarlos en esta sesión. Los esperamos en otra más de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! En esta ocasión va a ser la actividad Fiesta Aymara. Lo primero que debemos saber, ¿cuáles son las percusiones corporales? Las percusiones corporales son el sonido que puedo producir con mi cuerpo, como palmadas, chasquidos, apoyos, con la lengua, con los labios. Y hay una infinidad de percusiones que podemos utilizar. En esta ocasión vamos a utilizar palmadas, apoyo y con trabajo en equipo. Lo primero que tenemos que hacer y para lo cual nos sirve esta actividad es, lo vamos a vincular con español. En esta ocasión vamos a trabajar las sílabas. En este caso vamos a utilizar mamá, mi papá. Mamá lo vamos a hacer con las palmas. Mamá, mi papá. Lo vamos a marcar en esta ocasión. Mi papá. Y lo hacemos. La segunda actividad que vamos a hacer, utilizando otra vez mamá, mi papá, lo voy a hacer con mis compañeritos de alas. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. La tercera lo voy a hacer con mi compañero y con los pies. Aquí también vamos a utilizar la lateralidad. Volteamos hacia el lado derecho y voy a hacer mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Y el último ejercicio lo voy a hacer igual con mi pareja, solo que voy a ubicarlos de mi lado derecho y de mi lado izquierdo. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Mamá, mi papá. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Altamirano Corona. Soy asesor especializado externo en clarinete en la UNED, Michoacán. Estudié en la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Llevo tocando el clarinete aproximadamente 11 años y 4 años dando clase. El origen del clarinete se remonta a las grandes civilizaciones antiguas, en el que un instrumento que no era propiamente el clarinete se utilizaba para cuestiones pastoriles o bien para la música popular, por ejemplo en Egipto, en Grecia o en Roma. Los romanos, por su parte, tenían un instrumento llamado tibia que consistía en un tubo de madera con una caña simple. El clarinete como tal aparece hasta el año 1700 en el que un constructor de flautas llamado Johann Denner arma un clarinete a partir de un cuerpo de flauta al que le agrega dos llaves, le pone una boquilla y una caña. A partir de entonces, el clarinete tendrá varios cambios durante el siglo XVIII. Con el paso de la Revolución Industrial se le van agregando diferentes orificios y diferentes llaves, construyéndose en diferentes tonalidades para ampliar su registro y para ampliar sus capacidades técnicas. A partir de Mozart, el clarinete se agrega definitivamente a la orquesta. Veremos cómo Beethoven, en sus nueve sinfonías, no puede prescindir del clarinete. Durante el siglo XIX y XX, se compone gran cantidad de piezas para este instrumento, que van desde conciertos, sonatas, música de cámara o piezas para clarinete solo. En la actualidad, el clarinete se construye en dos sistemas, el sistema alemán y el sistema francés. El sistema alemán tiene su propia digitación, dicen que es un poco más difícil, algunos por dentro es un cono, digamos, y el clarinete francés, que es este, con su propia digitación y por dentro es más recto. El clarinete es un instrumento de la familia de viento madera, con una caña simple, termina en forma de campana y también es uno de los instrumentos con mayores posibilidades técnicas, mayor registro y una de las familias más amplias, que van desde, por ejemplo, el clarinete en mi bemol o en la bemol, el que está como a este tamaño, el clarinete soprano en si bemol, que es este, el clarinete en la, el clarinete divaceto en la, para el cual se compuso el concierto de Mozart, también tenemos el clarinete en si bemol, o el clarinete con trabajo en mi bemol o en si bemol. El clarinete, dentro de la orquesta sinfónica, cumple una función bastante enriquecedora, por su timbre muy particular, por su flexibilidad y por su gran registro. Existen muchos solos dentro de la orquesta sinfónica que son compuestos para clarinete, solos muy, muy, muy expresivos, muy dulces, muy delicados. También otros compositores lo usan para mezclarlo con la sección de maderas, en especial con las maderas graves. También podemos, en muchas otras ocasiones, ver cómo se mezcla de manera muy, muy, muy bonita con los metales, sobre todo con los metales graves. De verdad es un instrumento que cumple una función bastante flexible dentro de la orquesta sinfónica. También es usado para, pasajes de gran bicosismo dentro de ella. A continuación, voy a tocar el solo del clarinete del bodero de Rabel. La orquesta sinfónica Si te ha gustado lo aprendido hoy, te invito a formar parte del OBLEM Michoacán, donde conocerás el maravilloso mundo de la música y aprenderás a tocar un instrumento musical sinfónico, por ejemplo, el clarinete si así lo deseas. Además de esto, podrás fomentar y adquirir valores que serán muy útiles para toda tu vida. Te esperamos. Secundaria Tercer Grado Historia Las Reformas Borbónicas Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa. Esta sesión está dedicada a las alumnas y los alumnos de segundo grado de secundaria, específicamente a la asignatura de Historia. Antes de comenzar con el tema, les invitamos a colaborar en las actividades al interior de sus hogares y a realizar trabajo en equipo con su familia durante esta contingencia. Así como a relacionarse con empatía, tolerancia y paciencia con su familia, especialmente en este tiempo. Además, las y los invitamos a tener a la mano un lápiz y un cuaderno o una hoja para anotar las ideas principales que escuchen y las preguntas que les puedan surgir a lo largo de la sesión. En esta sesión abordarán el tema de las reformas borbónicas. El propósito es que identifiquen el espacio de las reformas borbónicas en las instituciones de la Nueva España. Cabe destacar que durante la segunda mitad del siglo XVIII, en España y todos sus reinos, incluida la Nueva España, se dieron cambios significativos conocidos como reformas borbónicas. Esos cambios difícilmente se entenderían sin tener en cuenta diversos acontecimientos. Así es. El primer acontecimiento fue el cambio de dinastía en España, cuando los Habsburgo concluyeron su gobierno y lo tomaron los Borbones. El segundo acontecimiento fue el surgimiento de la ilustración y sus consecuencias en los ámbitos de la política, la economía y la cultura. ¿Cuál era la diferencia entre los Habsburgo y los Borbones? Para responder esta pregunta, es preciso regresar un poco en el tiempo, cuando Carlos I de España, V de Alemania, hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, gobernó España de 1516 a 1556. Con él, en España, inició el reinado de la familia de los Habsburgo, cuyos miembros desde la Edad Media habían sido los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Los primeros monarcas de esta familia implementaron en España y en todos sus reinos el absolutismo, que es una forma de gobierno en la que el monarca es el eje de todo el poder público. Esto implicó la ausencia de una constitución o de leyes a la que el rey se tuviera que sujetar en su gobierno. Durante los casi dos siglos en los que los Habsburgo permanecieron en España, la norma fue la voluntad del monarca en turno, y ésta se expresaba mediante cédulas y ordenanzas reales. Esto originó cierto desorden en el gobierno, ya que, con frecuencia, se presentaban contradicciones entre lo establecido en uno de estos documentos y lo estipulado en otro. En noviembre de 1700 murió Carlos II, el hechizado, quien era llamado así porque, según diversas fuentes históricas, este monarca tenía una salud precaria, corta inteligencia y esterilidad que se le adjudicaban a la hechicería. Debido a que el rey Carlos II no tuvo hijos, el trono español se quedó sin príncipe heredero y, según su propio testamento, debía ocuparlo Felipe de Anjou, nieto del rey Luis XIV de Francia, quien, con el nombre de Felipe V, ascendió al trono de España en el mismo mes de noviembre del año de 1700. La llegada de Felipe V al trono español significó el fin de la dinastía de los Habsburgo y la llegada de la casa de los Borbón. Este acontecimiento también representó una serie de cambios, puesto que puso en práctica acciones nunca antes realizadas en la corona española, ya que Francia se caracterizaba por tener una mayor apertura que aquella que España había mostrado durante el reinado de los Habsburgo. Para saber un poco más sobre este tema, los y las invitamos a ver el siguiente video. Iniciaba el siglo XVIII cuando en España murió sin descendencia Carlos II, convirtiéndose así en el último rey de la casa de los Habsburgo. Cuando era pequeño, sus padres, los miembros de la corte y el pueblo pensaban que no sobreviviría debido a su precaria salud. Sin embargo, contra todos los pronósticos, vivió para ser coronado rey de España. El hechizado, como era conocido en España, no pudo procrear hijos para asegurar un heredero de la corona. Tras su muerte, ascendió al trono Felipe V de la casa de Borbón, sobrino de Carlos II y del monarca francés Luis XIV. Los españoles, temerosos de que el nuevo monarca se aliara con Francia, Inglaterra, Holanda y algunos españoles, iniciaron un conflicto armado conocido como la Guerra de Sucesión, con el fin de imponer a otro rey. Finalmente, después de varios años de enfrentamientos, Felipe V fue reconocido como el rey de España y la corona quedó en manos de los Borbones. Las reformas borbónicas es un conjunto de medidas que tomó la corona española que empiezan a implementarse a partir de la década de 1760. A partir de ese momento, la corona asume el control o intenta asumir el control de sus territorios, de sus posiciones americanas y modifica la estructura política, económica y social de la nueva España. Esta serie de medidas tenían como objetivo fundamental recuperar el control político de la capital española y al mismo tiempo de la nueva España. Por otra parte, buscaban obtener el mayor beneficio posible a través de la recolección de una mayor cantidad de impuestos. Para ello, se realizaron una serie de leyes que modificaron la relación con el clero. Por ejemplo, en relación con la Iglesia, la expulsión de los jesuitas en 1767 muestra el punto más importante del control que va a tener la corona española sobre la Iglesia. Otra de las medidas más importantes tiene que ver con la consolidación de vales reales que a partir de 1804 va a significar el control de las propiedades y de los recursos de la Iglesia. Finalmente, en la parte económica, va a suponer la imposición de una gran cantidad de impuestos con la finalidad de llevar más plata a España y así equilibrar la balanza de pagos porque la corona española tenía que hacer frente a una serie de compromisos, entre ellos un conjunto de guerras con Francia y con Inglaterra. Finalmente, va a significar el desplazamiento de los criollos de los puestos de poder y esto va a conducir en la primera década del siglo XIX a un enfrentamiento y a una crisis política. Posiblemente, las transformaciones más significativas ocurrieron durante la segunda mitad del siglo XVIII cuando la ilustración se expandió por Francia, Alemania, Inglaterra y España. Las ideas ilustradas repercutieron en todos los ámbitos de la vida y sus efectos fueron sumamente importantes. Esta poderosa corriente llegó a ser distintiva del siglo XVIII y este periodo fue conocido como el siglo de las luces porque se trató de un conjunto de tendencias intelectuales, políticas y sociales caracterizadas por su optimismo en el poder de la razón. Nada debía escapar a esa conciencia crítica fundada en la razón y por ello, la ilustración no se quedó en el ámbito de la reflexión filosófica, sino que se incluyó en la política, la sociedad e incluso con la religión. Respecto a la política, la ilustración dio origen al despotismo ilustrado. En las clases dirigentes surgió un ánimo ilustrado y racional que trajo reformas que buscaron la modernización de la economía, siempre bajo la mirada paternalista y autoritaria del rey. La consideración hacia el pueblo se hizo patente, pero nunca permitió que éste interviniera en los asuntos públicos. Fue así que se acuñó la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Cómo fue que las reformas borbónicas se aplicaron en la nueva España? Para ahondar en este tema, acompáñenos a ver el siguiente video. A mediados del siglo XVIII, el funcionario real José de Galvez, visitador de la nueva España, influido por todas las ideas ilustradas como parte del proceso de control del Estado, llamado despotismo ilustrado, va a viajar a la nueva España a poner en práctica toda esta serie de medidas que van a conducir a que la metrópole recupere el control sobre su territorio en términos políticos, económicos y sociales. Parte de este esfuerzo va a estar vinculado con la presencia de un ejército que va a desembarcar justamente en la década de los 60 para poder controlar a la población. A finales del siglo XVIII, el Imperio Español tenía posesiones en varios continentes. Sus dominios americanos se extendían desde Nueva España hasta el virreinato del Río de la Plata, ocupando varias islas del Caribe. En Asia, la corona poseía el archipiélago de las Filipinas. Durante todo el siglo XVII, la dinastía de los Austria dejaron o permitieron que en las colonias se desarrollaran intereses particulares. No permitían que la corona recibiera los suficientes beneficios de su posesión, en este caso, de la joya más preciada que era la nueva España. Con la llegada de los Borbones al poder, lo que se intenta es controlar a estos particulares, a estas corporaciones, con la finalidad de imponer la autoridad real por encima de estos cuerpos que habían establecido sus redes y vínculos en la nueva España. Recuperar el poder significaba, de otra manera, limitar el poder de las corporaciones en la nueva España, iglesias, comerciantes, pero también de las comunidades indígenas. Y esta búsqueda de control significó llevar nuevos funcionarios, hombres nuevos que condujeron a la metrópoli a la era del poder real y efectivo y a que la nueva España, que era un reino más de la corona española, alcanzara el estatus colonial prácticamente al ser sometida a funcionarios españoles. En ese sentido, las reformas borbónicas en términos políticos significaron la sujeción real de los territorios americanos de la nueva España mediante el establecimiento de un control territorial con autoridades locales, que eran los intendentes o gobernadores, que limitaron el poder del virreo. En la parte económica, significó establecer funcionarios que iban a ser los encargados de la recolección de los tributos y esto permitía, a su vez, el establecimiento de un sistema moderno de recaudación de impuestos a la vez que se crearon nuevos impuestos. Por ejemplo, el del naipe, la sal, que eran insumos, por ejemplo, la sal y la pólvora fundamentales para la explotación de la plata. La recaudación por vía concepto de alcabalas, que es un impuesto a la circulación de mercancías, permitió que la corona, a finales del siglo XVIII, obtuviera una cantidad impresionante de recursos que se extrajeron de la Nueva España gracias a un sistema eficiente en términos de la política tributaria y también de la política de gobierno. La implementación de las reformas borbónicas provocó el descontento de varios sectores de la sociedad nuevo hispana, entre ellos el de los comerciantes. Las leyes sobre libertad de comercio terminaron con el monopolio de 200 años del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México y sus socios de Sevilla y Cádiz. Otro golpe a este organismo fue la supresión del sistema de flotas, barcos que viajaban en grupo hacia la metrópoli. Con las reformas borbónicas, embarcaciones en solitario podían realizar el trayecto desde cualquier puerto. Como consecuencia, surgieron consulados regionales como el de Veracruz, que comenzaron a rivalizar con el Consulado de la Ciudad de México. Aunque el conjunto de reformas impactaron a la sociedad nuevo hispana a lo largo de tres décadas, hubo entre ellas algunas que fueron más importantes. Una de ellas fue en 1767, cuando la corona decide sacar a la orden jesuita, que es la más importante, de los territorios del Imperio Español. En un mismo día, en todas partes, con mucho sigilo, se ordena la salida y el embarco de los jesuitas hacia Veracruz. El impacto que va a tener esta salida va a ser muy grande porque va a ocasionar revueltas que van a ser sofocadas gracias a la presencia del Ejército Español que ha desembarcado apenas unos años antes. Enseguida, podríamos hablar de otra de las medidas, la división del territorio en intendencias. ¿Por qué? Porque esta división, esta organización, al mismo tiempo que tenía como objeto el control político del territorio, va a provocar que se enraicen los intereses locales y va a ser el origen de, más tarde, los estados que se van a crear a partir de la independencia. Y, finalmente, la consolidación de vales reales en 1804, que es, digamos, la gota que derrama el vaso de agua, finalmente, porque significa que se obtienen cada vez más recursos de una colonia que ha sido atacada constantemente con una serie de reformas, pero también que ha visto mermados sus ingresos económicos con un conjunto de impuestos muy amplio y muy importante. A la vez que hubo reformas de carácter político y económico, una serie de reformas de tipo social. Por ejemplo, las leyes de vagos de 1745 van a tener más fuerza con la intención de que la gente se dedique a trabajar. Entonces, la persecución hacia actividades que se consideran poco deseables son consideradas actitudes y condiciones de vagancia que, por supuesto, van a tener un castigo y la pena va a ser la cárcel, la obra pública. En fin, esta serie de medidas de control de la población va a abarcar un amplio espectro. Por ejemplo, las diversiones, las fiestas de toros, los carnavales van a salir de los espacios urbanos porque se busca que la población se divierta de manera decente asistiendo al teatro, por ejemplo, y reglamentando también qué tipo de obras se van a presentar y cómo en los espacios entre cada uno de los actos se deben bailar cierto tipo de bailes donde las mujeres finalmente no deben enseñar, por ejemplo, más allá de la pantorrilla. Esto muestra que las reformas orgónicas constituyeron un amplio abanico de posibilidades donde la corona intentaba imponer incluso una visión moral sobre la conducta y la población. En el ámbito cultural, las autoridades reales fomentaron toda clase de instituciones renovadoras o bien las fundaron. Así, abrieron sus puertas la Real Escuela de Cirugía en 1768, la Academia de San Carlos en 1782, el Jardín Botánico en 1787 y el Real Seminario de Minería en 1792, cuyos laboratorios permitieron hacer descubrimientos mineralógicos a don Andrés del Río. El periodismo empezó a hacer intentos desde 1722, pero solamente la Gaceta de México logró aparecer ininterrumpidamente de 1784 a 1805 y fue sustituida después por el Diario de México, el cual divulgó noticias e ideas. La ilustración entró en buena parte con el apoyo económico de la corona española, lo que implicó que las ideas que tenían implicaciones políticas fueran censuradas. Sin embargo, estas ideas se diseminaron de todas formas. Las noticias políticas fueron leídas por clérigos y funcionarios, la vigilancia de la Inquisición quedó burlada y el orgullo criollo subrayó el amor por lo propio, con un interés por la antigüedad indígena o la historia colonial. Todas las obras exaltaron orgullo por su suelo, por la Nueva España y por su gente. Por ejemplo, el sacerdote jesuita Francisco Javier Clavijero consideró a los indígenas tan capaces como los europeos y desmintió las ridículas teorías ilustradas sobre la naturaleza americana. ¿De qué otras maneras impactaron las reformas borbónicas en la Nueva España? Las y los invitamos a ver el siguiente segmento audiovisual para responder esta pregunta. Los borbones llevaron a cabo una reorganización administrativa y territorial de Nueva España. Al dividir el territorio en intendencias buscaron tener mayor control sobre la colonia y al mismo tiempo restar poder al virrey implantando la figura del intendente. José de Galvez cuando llegó a la Nueva España en 1767 trató de imponer el sistema de intendencias que era una división del territorio no pudo le costó mucho trabajo 20 años después en 1786 logró que secretara la real orden de creación de las intendencias se crearon 12 es decir el territorio del virrey nato de la Nueva España fue dividido en 12 espacios jurisdiccionales que tenían un intendente que hacía las veces de las funciones del virrey en cada uno de sus territorios el poder que tenía el virrey sobre todo el territorio de la Nueva España se divide y ahora van a ser los intendentes a partir de 1786 quienes van a ejercer las funciones del ejecutivo en su territorio con esto le quitan el poder al virrey al mismo tiempo que someten a los ayuntamientos o cabildos a la jurisdicción del intendente la otra parte importante es la función económica se crean cajas reales especiales para la recolección de los impuestos y de esta manera el virrey pierde el control político que ejercía sobre todo el territorio y también pierde el control del poder económico en la medida en la que va a haber funcionarios locales encargados de la recolección de impuestos desafortunadamente a la muerte del visitador de Galvez el virrey reasume el control de la parte fiscal pero no de la parte política esto va a provocar la autonomía regional y la vinculación de intereses particulares en cada una de las 12 intendencias en las que se divide el territorio la política reformista y los borbones transformó mecanismos de organización profundamente arraigados en la economía la administración el fisco y las relaciones sociales ante estas surgieron resistencias y oposiciones por parte de los diferentes sectores de la sociedad que se vieron afectados por su implementación recuerden que los criollos eran aquellos que nacieron en la nueva España de padres españoles mientras que los peninsulares eran los españoles que nacieron en la península ibérica es decir en España y que iban a trabajar a la nueva España el reformismo borbónico hizo mucho para fortalecer el sentimiento criollo porque tanto las instituciones que se crearon en esa época como los altos cargos burocráticos únicamente podían ser dirigidos por los peninsulares por lo cual los criollos se molestaron ya que a ellos solamente se les daban oficios de ayudantes 1808 y 1809 fueron los últimos años borbónicos y fueron difíciles pues el virreinato perdió su solvencia económica y además hubo sequías lo que provocó el descontento social como remedio contra la desigualdad los criollos humanistas propusieron acabar con el sistema de tutela para los indígenas hacer a todos iguales ante la ley y repartir las tierras de las comunidades indígenas contra el despotismo político apoyaban la doctrina de la soberanía popular contra la dependencia fundamentaron la necesidad y las ventajas que le acarraría a la nueva España el separarse de la vieja España comenzaron a haber levantamientos en distintos lugares de la nueva España por ejemplo en Michoacán hubo un intento frustrado de revolución liberal en el año de 1808 con todo y este final tan complicado el periodo de las reformas borbónicas enmarcó un auge económico y cultural que no se volvió a ver en los siguientes 100 años si tienen la oportunidad de leer el libro la nueva España de Antonio Rubial podrán con los demás sobre las reformas borbónicas les sugerimos invitar a su familia a comentar sobre este tema y a compartir sus inquietudes además les recordamos que ante esta contingencia es importante crear relaciones simpáticas con su familia considerando la paciencia y la tolerancia con esto llegamos al final de esta sesión pero no si las invitamos a continuar con la programación de Aprende en Casa hasta la próxima hola que tal vamos a ver nuestra pausa activa llamada sílabas con ritmo vamos a utilizar los nombres si un nombre tiene tres sílabas nuestra primer sílaba sería chasquidos nuestra segunda sílaba sería palmadas y nuestra tercera sílaba sería palmadas en los nombres vamos a poner un ejemplo con mi nombre esmeralda aquí tengo cuatro sílabas lo que voy a hacer es repetir la última percusión esmeralda 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 puedo utilizar el nombre de Pedro pedro podemos poner ejemplos con animales frutas o nombres lo vamos a hacer con ciudades o estados vamos a empezar con Cancún Cancún con Tlaxcala Tlaxcala Acapulco podemos ver que si son cuatro sílabas repetimos la última dos veces espero que esto les sirva y les pueda ayudar a reforzar sílabas hola qué tal soy Antonio Altamirano Corona soy asesor especializado externo en clarinete en la UNED Michoacán estudié en la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo llevo tocando el clarinete aproximadamente once años y cuatro años dando clase el origen del clarinete remonta a las grandes civilizaciones antiguas en el que un instrumento que no era propiamente el clarinete se utilizaba para cuestiones pastoriles o bien para la música popular por ejemplo en Egipto en Grecia o en Roma los romanos por su parte tenían un instrumento llamado tibia que consistía en un tubo de madera con una caña simple el clarinete como tal aparece hasta el año 1700 en el que un constructor de flautas llamado Johann Denner arma un clarinete a partir de un cuerpo de flauta al que le agrega dos llaves le pone una boquilla y una caña a partir de entonces el clarinete tendrá varios cambios durante el siglo XVIII con el paso de la revolución industrial se le van agregando diferentes orificios y diferentes llaves construyéndose en diferentes tonalidades para ampliar su registro y para ampliar sus capacidades técnicas a partir de Mozart el clarinete se agrega definitivamente a la orquesta veremos como Beethoven en sus nueve sinfonías no puede prescindir del clarinete durante el siglo XIX y XX se compone gran cantidad de piezas para este instrumento que van desde conciertos sonatas música de cámara o piezas para el clarinete solo en la actualidad el clarinete se construye en dos sistemas el sistema alemán y el sistema francés el sistema alemán consiste en tiene su propia digitación dicen que es un poco difícil algunos por dentro es un es un cono digamos y el clarinete francés que es este con su propia digitación y por dentro es más recto el clarinete es un instrumento de la familia de viento madera con una caña simple termina en una en forma de campana y también es uno de los instrumentos con mayores posibilidades técnicas mayor registro y una de las familias más amplias que van desde por ejemplo el clarinete en mi bemol o en la bemol que está como este tamaño el clarinete soprano en si bemol que es este el clarinete en la el clarinete divaceto en la para el cual se compuso el concierto de Mozart también tenemos el clarinete en si bemol o el clarinete con trabajo en mi bemol o en si bemol el clarinete dentro de la orquesta sinfónica cumple una función bastante enriquecedora por su timbre muy particular por su flexibilidad y por su gran registro existen muchos solos dentro de la orquesta sinfónica que son compuestos para clarinete solos muy 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 expresivos muy dulces muy delicados también otros compositores lo usan para mezclarlo con la sección de maderas en especial con las maderas graves también podemos en muchas otras ocasiones ver como se mezcla de manera muy 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 bonita con los metales sobre todo con los metales graves de verdad es un instrumento que cumple una función bastante flexible dentro de la orquesta sinfónica también es usado para pasajes de gran vicocismo dentro de ella a continuación voy a tocar el solo de trinete del modelo de rabel de rabel de rabel de rabel de rabel Música Si te ha gustado lo aprendido hoy, te invito a formar parte del OMNEM Michoacán, donde conocerás el maravilloso mundo de la música y aprenderás a tocar un instrumento musical sinfónico, por ejemplo, el clarinete si así lo deseas. Además de esto, podrás fomentar y adquirir valores que serán muy útiles para toda tu vida. ¡Te esperamos! Educación para madres, padres y tutores. Educación especial. Deficiencia intelectual. Música Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida. El tema de hoy es la atención educativa de alumnas y alumnos con discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual cuentan con recursos y fortalezas que les ayudan a lograr aprendizajes, por lo que es importante el desarrollo de su autonomía, promoviendo así su inclusión escolar, familiar y, por supuesto, social. Estamos en Aprende en Casa 2 Educación Especial y hoy están aquí especialistas en discapacidad intelectual. Demos la bienvenida a Eva Celeste Telles. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y yo vengo del CAM número 3, Centro de Atención Múltiple, que está ubicado en la ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo. Gracias, Eva. Bienvenida. También nos acompaña Marisol Morales. Bienvenida, Marisol. Gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Soy docente en el CAM número 98, aquí en el Estado de México, específicamente en Aucalpa. Muchas gracias. Bienvenida. Y también nos acompaña la señora Blanca Estela Galindo. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y yo también vengo del CAM 98 y, pues, aquí estamos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues, para iniciar con esta conversación, me gustaría preguntarle, Eva, ¿qué tipo de actividades son atractivas o ayudan a fortalecer el aprendizaje en aquellas alumnas y alumnos que tienen alguna discapacidad intelectual? Muy bien. Bueno, es muy importante que las actividades que se diseñen para este tipo de alumnos, pues, estén relacionadas con su realidad, con su contexto inmediato, que sean habilidades que él tenga que ocupar en su vida diaria. También es muy importante considerar sus intereses y sus necesidades, porque, pues, de esta manera los alumnos se van a sentir motivados a participar y así vamos a facilitar ese logro del aprendizaje. También otra cosa que en mi experiencia me ha sido favorecedora es que un solo aprendizaje se trabaja con diferentes actividades. De esta manera estamos reforzando lo que vamos viendo y vamos ayudando a que este aprendizaje se conserve en su memoria a largo plazo. También, pues, un ejemplo que ahorita me viene a la mente de un aprendizaje es que los niños identifiquen los instructivos. Es un tipo de texto. ¿Cómo lo vamos a hacer de manera funcional y relacionando con la vida diaria? Pues, este, elaborando una receta, llevando a cabo un, este, preparando un alimento con una receta. Así, pues, el alumno va siguiendo los pasos, va, este, ocupando medidas, va entendiendo conceptos, qué es primero, qué es después, qué es media, qué es completa. Y de esta manera, pues, el alumno lleva a la práctica verdaderamente ese aprendizaje. Gracias, Eva. Marisol, ¿qué actividades podría compartirnos que sean estimulantes para las alumnas y los alumnos que tienen alguna discapacidad intelectual? Pues, deben de ser actividades lúdicas, dinámicas, en la cual los alumnos estén activos realmente, donde ellos sean protagonistas de su propio aprendizaje. Bajo una metodología de situación, este, aprendizaje situado, perdón, en la cual ellos sean partícipes totalmente de escenarios vivenciales en los cuales, este, se trabajen temas cotidianos. Un ejemplo, compras. Podemos trabajar la tiendita, en el cual ellos hacen uso y manejo del dinero, pero también se ven contenidos matemáticos. Entonces, actividades de ese tipo les es de mayor interés a los alumnos y también el conocimiento que se genera en estos, pues, es más fácil como de digerir para ellos. Claro. Muchas gracias. Blanca, usted tiene un hijo, Samuel, de 17 años que está ya en la secundaria. Y me imagino que han realizado muchas actividades ya para reforzar el conocimiento y todo el aprendizaje. De todas estas actividades, ¿cuáles nos podría compartir que han sido las más amigables, las más favorecedoras, las más fáciles para él? Bueno, para él han sido los videos de cómo le enseñan, cómo se hace. Como decía la profesora Eva, es que lleva un proceso, ¿no? Y él ya sabe quitar, poner, este no va aquí, o le vas a echar tanto, o le vas a poner tanto. Es los, eso, ese método le ha ayudado mucho a él a poder interactuar más, poder tener más habilidad con las manos, porque a veces sí, como que se le caían las cosas, como que esto, como el globo. Pero ya ahorita con esto, él ha aprendido de esa manera que es, ponle, quítale, ponle, no, no, este no va aquí. Entonces, de esa manera, él es más visual. Entonces, él ve videos en el teléfono y, pues, de esa manera nosotros hemos aprendido. Nosotros, porque me incluyo yo también, este, él aprende y yo aprendo. Entonces, él, de esa manera, va adquiriendo más, este, más conocimiento. Ok. Muchas gracias. Su hijo tiene síndrome de Down, ¿es correcto? Síndrome de Down, así es. Muy bien. Gracias. Es, es muy interesante tener la oportunidad de escuchar el punto de vista de quienes se dedican a la atención y a la enseñanza de las niñas y niños que requieren educación especial. Y sabemos que aunque las alumnas y los alumnos presenten distintas discapacidades, es posible utilizar la misma estrategia educativa para apoyarles a desarrollar su aprendizaje. Así que me gustaría que nos platiquen sobre qué tipo de apoyos utilizan para trabajar con la discapacidad intelectual. Marisol, cuéntenos sobre sus estrategias de trabajo, por favor. Gracias. Bueno, para determinar el tipo de apoyo que requieren los alumnos, primero hay que conocerlos. No es llegar y decir, este, te voy a dar este material o tal recurso. No. Primero tenemos que conocerlos. En los centros de atención múltiple llevamos un proceso en el cual primero se evalúa al alumno para identificar precisamente sus estilos de aprendizaje, su ritmo, sus canales de percepción, su motivación, las necesidades que tiene, si ya tiene algún apoyo en específico o requiere de más apoyos. Esta información que rescatamos de las características de nuestros alumnos nos permite entonces hacer un plan de intervención en el cual precisamente establecemos qué apoyos requiere este alumno durante el ciclo escolar. Un apoyo que es fundamental es el ajuste curricular que se hace a los contenidos curriculares. Ese es el primero que realizamos. También se hacen o se requiere de apoyos de materiales concretos, materiales visuales, de materiales de audio, en los cuales todo va a depender de acuerdo a las planeaciones que vayamos elaborando o en los temas que vamos abordando. Cuando también el tipo de metodología que utilizamos tiene que ser acorde a ellos, el tipo de indicaciones que le damos. Hay alumnos que nos atienden muy bien las indicaciones y las realizan por sí solos, pero hay algunos otros que requieren este otro apoyo que sería el humano, que requieren más atención inmediata. También la motivación constante y la retroalimentación, estar en ese proceso de aprendizaje, el estarse los brindando es un aliciente para ellos porque los motiva a que terminen o culminen sus actividades. Claro, claro. Y el reconocimiento para alentarlos, ¿no? Por supuesto. Gracias, Marisol. Y bueno, para las alumnas y los alumnos con discapacidad intelectual, resulta fundamental el desarrollo de su autonomía. Eva, ¿nos podría contar algunas actividades que puedan reforzar la autonomía de las alumnas y alumnos? Claro que sí. Bueno, es muy importante que las actividades que pretendan desarrollar la autonomía de estos estudiantes sean muy prácticas, donde él pueda tener un rol activo y también se me hace muy válido dejarlos que se equivoquen. ¿Por qué? Porque el error también se puede convertir en una fuente de aprendizaje y de esta manera pues vamos retroalimentando la actividad y le vamos dando oportunidades a que vaya accediendo a esas habilidades, a ese aprendizaje, ¿verdad? Es muy importante aquí considerar que estos alumnos van a aprender a partir de la imitación y de la interacción con los demás. También es muy importante que los maestros seamos muy observadores en el contexto familiar para que en caso de detectar algún tipo de sobreprotección, pues dialogar, orientar a los padres de familia para que eliminemos esas prácticas y le demos esa autonomía al alumno que lo lleve a ser día con día más autónomo. Claro, muchas gracias. Blanca, nos gustaría que nos compartiera su experiencia. ¿Cómo se fomenta la autonomía? ¿Qué ejercicios, qué actividades realiza con su hijo? Bueno, el desarrollo de él ha sido motriz porque a veces le cuesta mucho trabajo tener movimientos, ¿no? Entonces a él lo que le ha ayudado mucho es él ve videos y hace, imita lo mismo que hay en el video, que hasta yo me quedo sorprendida y digo, ¿de dónde sacaste eso? Le digo, ¿y eso de dónde viene? Pero ya después viendo su teléfono puedo darme cuenta que sí puede lograr muchas cosas, ¿no? Por medio de eso. Sé que a medida que el plan de trabajo que nos envió la maestra al principio fue complicado, ¿no? Porque uno no estaba acostumbrado a eso. Pero ahorita con eso de la pandemia, pues sí, él nos ha unido más a él y a mí. Por sí, ya estábamos unidos, ahora estamos más unidos. Y eso, pues, es un gran avance para él y para mí. Porque como le digo, o sea, él aprende, yo también aprendo. A veces pensamos que no puede lograr una simple cosa, pero sí logra eso y mucho más. ¿Nos podría dar algún ejemplo de alguna actividad que haya desarrollado su autonomía o que lo haya impulsado? Pues el separar semillitas, separar colores, jugar y aventar globo, la pelota. O sea, todas esas actividades son las que le han reforzado a él eso, a interactuar más, a poder moverse, a poder brincar de aquí para allá. O sea, todo eso le ha ayudado. Ahorita no es lo mismo como estar en el salón de clases, porque él ya tenía un hábito. Va a la escuela, está en la escuela, tres, cuatro horas, cinco horas, regresa a casa. Entonces, ahorita es más complicado porque ya todo está en casa. Y pues eso es lo que nos ha ayudado mucho a poder desarrollar esas habilidades y en él. Gracias. Es muy valioso conocer el apoyo educativo para las niñas y niños con discapacidad intelectual. Y debe centrarse en actividades concretas, con un sentido funcional, de tal forma que lo aprendido lo puedan utilizar de manera directa e inmediata en la vida cotidiana para que en el futuro resulte algo significativo. Y bueno, pues la aspiración de cualquier madre y padre de familia es que sus hijos logren ser independientes y valerse por sí mismos. ¿No es así, Blanca? Pues sí, porque uno como padre no es eterno y no le va a durar para siempre a su hijo. Entonces, uno como padre o madre tiene que enseñar a sus hijos a ser autosuficientes. De esta misma forma, si nosotros no le enseñamos, cómo él va a adquirir ese conocimiento y cómo es autosuficiencia. Lo que yo trabajo con Samuel es que él sea independiente, dependa de mí siempre. Sí, o sea, le digo, anteriormente él andaba mucho conmigo y para arriba y para abajo y esto. Pero ahorita ya puedo yo salir yo sola, aunque me dice, ¿a dónde vas? Y le digo, pero pues tengo que salir, hijo. Tú me esperas y aquí yo no me tardo. Bueno, está bien. Y todo eso nos ha ayudado a poder lograr muchas cosas. Le digo, ¿sí nos ha costado mucho trabajo? Sí, porque cuesta mucho trabajo. No es fácil. Tener un hijo con discapacidad no es fácil. Pero tampoco es imposible, ¿sí? Y día con día, pues yo me refuerzo también. Él tomaba terapias, yo tomaba terapias y eso nos ayudó mucho. Y he logrado con él muchas cosas y lograré muchas cosas más. Claro, pues como dijo hace un momento, ir aprendiendo a la par, ¿no? Y uno aprende del otro. El desarrollo social y emocional es otro ámbito muy importante para tratar. Marisol, nos podrías, por acá estás, nos podrías compartir algunas actividades que puedan reforzar en las alumnas y en los alumnos el desarrollo social e intrapersonal, interpersonal. Sí, este, por ejemplo, en el CAM, al inicio del ciclo escolar, con docentes y alumnos generábamos acuerdos de convivencia. En ellos trabajamos los valores, el respeto al otro, la tolerancia. Sí, sí, sí.